¿Qué ha habido gente? ¿Qué ha habido gente? Buenos, buenos días ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Empezamos aquí con el cotorreo Esto es todo, mira No se ha conectado nadie, pero vamos a ponerle aquí El cotorreo aquí, esto es Toño La del moño Vamos a ponerle a cotorrear Con ganas de aquí A ver, vamos a ver Esto es todo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Perfecto Vamos a ver, vamos a ver, vamos a arreglar todo aquí Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Aquí está Perfecto Eso es todo Vamos a quitar de fondo malonches ¿Quién estamos? ¿Quién estamos? Todavía no hay night Ok, ok Aquí está ahora sí ya Perfecto, ¿Qué ha habido gente? ¿Qué ha habido? Buenos días, buenos días Ya es un ombligo de semana Dios mío, ya es miércoles ¡Ay, juega de su máquina! Bueno, pues vamos a ver, ¿Qué onda? Dejamos que toquen como ando las camaritas Porque Tanico el cotorreo Ahí está ya Ok, mira Eh, que bonito se ve esa Bueno, gracias ¿Qué ha habido? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿O qué? Vamos a compartir, vamos a compartir Bueno, pues bienvenidos a su programita sabrosón Desmañinados Con su camarada, el William Este Vamos a ver, vamos a ver Son las 8 con 8 En esta mañana Calientita Bueno, no tan calientita más o menos Pero oye, es miércoles Miércoles Dos días más y viernes Y ya vale un modo A ver, vamos a ver Bueno, pues hoy tenemos un programita medio Medio chido Vamos a tener un invitadito como Malonches Ahorita vamos a ratito Pero Pues vamos a Vamos a compartir Vamos a bajarle, vamos a bajarle Eso es todo Eh, buenos días, Cintia Buenos días, ¿cómo andamos? Este A ver, vamos a compartir Aquí todo el video Aquí sabrosón Ay, güey Oye Ese ex está pero machín Mira nomás Eso está oño lo demonio Perfecto Bueno, pues ahí todos los bandones Que nos está escuchando ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Mira Nachito, ya se conectó ¿Qué ha habido Nacho? Eso está oño machín Muy bien, muy bien Ah, mira Hashtag Viral Perfecto Ahorita le ponemos Hashtag Viral Bueno, vamos a Vamos a compartir Aquí sabrosón A ver, a ver, a ver Vamos aquí a live De la cotorra Vamos aquí Eca, mira No sean malitos No sean malitos Este Ayúdenme Ahí en el ¿Cómo se llama? En el YouTube Denme un top sub Denme un subscribe Un suscribite Este ¿Cómo se llama? Ponle ahí en la manita Este Pégale ahí en la manita Este Prende tus notificaciones Para que cada vez Cuando ¿Cómo se llama? Para que cada vez Que subamos acá Un show Un videíto A Casa Grosón Ya sepas Y veas a tu servilleta Ahí agarrándose De las drañas Con todos Este Pero bueno Entonces dijimos Vamos a compartir Ok, vamos a ver Eh A ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Ah, sí, sí Dijo Dijo Oye, a ver A ver, a ver Entonces, ¿qué más le ponemos? Ah, el arroba Everyone Lo vamos a poner también Para que la racita Ahí se 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 les meta Ustedes ahí Este En el chat No hago pausa No hago pausa Este Bueno A ver, vamos a ver Everyone Le ponemos aquí Este A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Hashtag qué Hashtag qué A ver, mira Si le ponemos Mexicanos En Estados Unidos Tiene 329 mil Si le ponemos 800 I mean Si le ponemos Love Hashtag love Tiene 816 Pero La M es de millones Vamos a ponerle así Vamos a ponerle así Hashtag love Ah, mira ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Ah, hashtag Felix Miércoles A ver, vamos a ver Vamos a ver Cuántos tiene Hashtag Feliz Miércoles Vámonos 1.3 Millón Tomala Papa Otro hashtag Que se sepan Que tenga un chorro De seguidores Camaradas Mira ese Freedom Studio Ah, mira Oye Cintia y el Freedom Studio Ustedes muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver, a ver ¿Qué más? Hashtag qué Hashtag Hashtag ¿Qué dice? Hashtag que A ver, como hoy se va a tratar de Cuando llegas de México ¿Cómo le ponemos? Hashtag Este Recién bañado Hashtag Hashtag Salidito de la ducha Por mojado A ver, vamos a ponerle mojado Vamos a ver ¿Qué dice? Mojado Vámonos 50 50 mil Seguidos Ingues Ingues Se lo vamos a ponerle Mojado Vámonos Bueno, ya, ya, ya Ahí está, ya Ya está la compartida Este Bueno, pues vamos a ver A ver qué onda Vamos a ponerle aquí así Bueno, cámaras Este, pues Eh, pues buenos días Buenos días a todo el bandón Que nos está escuchando Muchas gracias por apoyar, eh Sabrosón Ustedes Son Lo mejor de lo mejor Oye Este Hoy en la mañana Como no tuve tiempo, ah Me levanté tarde Este Este Pues siempre voy al Al Dunkin, ¿verdad? Porque me encanta el cafecito de ahí Oye, no, hombre Pues yo dije, ah, venga eso Como quiera, ahorita le piso sabrosón Y llego en friega No, hombre Está en construcción el méndigo El méndigo cafecito ese Chingue No, hombre No puede ser Dije, no, hombre Un cafecito sabrosón ¿Dónde? ¿Dónde? Oye, pues le doy aquí, va Aquí, este Para los que no saben, va Este El 1960 Es, este No No es una avenida grandotota Es Básicamente es una calle, va Pero es muy famosa Y Y, pues, corre Bastante, ¿verdad? Bueno Este Entonces Este Pues ya le doy aquí Voltecita al 1960 Y, pues, está el 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 Starbucks Dije, bueno Pues si a todo el mundo le gusta el Starbucks Dije, bueno Pues vamos a ver A ver si es cierto No, oye, no, hombre No manches A pura agua este mugrero Ay, no Nada, bueno Pero bueno Los que se quieren poner bien Bien, bien, bien Bien high Acá está el chongo Dunkin Donuts Es el mejor La verdad Porque Este nombre Este sabe Pura agua Pero bueno Vamos aquí con el chat Acá está Brozón Ah, mira Usted es muy Mira, usted es muy bien El chat muy bien Muy bien Buenos días Buenos días Dice Cintia Dice Nachito Buenos días Es todo machín Tú muy bien Ah, mira El hashtag viral Hicimos caso, Cintia Chorros y odores Este Dice Nachito Buenos días Jefa, jefa Feliz miércoles Ya es miércoles Y ya, bueno Dice Cintia Dime que eres indocumentado Sin decir que Ese es el tema Algo así Pero hasta que llegue Luisito Sabecito Para los que no saben Luisito Sabecito Tenía un TikTok Y ese era Ese era el tema El que acaba de decir Este Cintia Tenía un TikTok Ahí con un camarada Pero este Bueno, no, no, no Vamos a esperarnos Hasta que él cuente Todo el cotorreo Todo la historia Y todo Y como todo Bueno Este Ah, mira Ok Con razón Oye El ex El ex está muy bueno Buenísimo Saliendo de aquí Me voy a hacer una cuentita Del ex Para los que no saben El ex era Era El ex Twitter Entonces Este Déjame centrar Este poquito Sabrosón Mira Si te le pones Si te le quedas viendo Al ¿Cómo se llama? A la A la tele Te relaja Te relaja Y si te fumas un cigarrito Te relaja Más No Es cierto Es cierto Este Oye Si Ese Cintia Ese feliz Miércoles Tenía Bastantes Seguidores Bastantes Bastantes Es cierto Friam Friam Estudio Es cierto Chulo Bastante Seguro En serio Ustedes muy bien Muy bien Un aplausito Para ustedes Sobre Dice Ignacio Cuando me preguntaron Si soy mexicano Y les digo Que no soy Soy hindú Pero es documentado En serio Eres hindú Nacho A ver Dice aquí Este Dice Hashtag Messi Que onda Hashtag Que onda Jorge González Que ha habido Buenos días Compas ¿Cuál es el tema? Pues mira Tenemos Varios temesitas Mira Mira chulo Es que bueno Que me dijiste Ese rollo De los temas Bueno pues tenemos Unos trainings Aquí de la Del 12 de junio Ah pues que Que pasó En la historia Del 12 de junio También tenemos Este Cómo mantener Tu carro al 100 Y como nuevo Eso también Tenemos unos puntitos Acá sabrosones También tenemos Cómo A carros Que no Se te van a descomponer Aunque manejes Como mujer Y hay otra Hay otro temita Que lo vamos a dejar Para la última Media hora Este temita Está medio gachito Ahí para Para todo el bandón Es una situación En la situación La situación Esa Para la última Media hora Va a ser Por ahí De las 9 De 40 No hay Más o menos Este Va a ser Si tú ¿Verdad? Si tú Hijo Andas saliendo Con una muchacha Que tú Conoces ¿Verdad? Pero tú le Conoces el pasado A la muchacha ¿Verdad? O sea Sabes que es acá Que tiene OnlyFans Y que Bailaba En esos lugares Donde las mujeres Se ponen Zapatos de plataforma Y todo ese rollo Entonces ¿Cómo? No, no, no Entonces ¿Tú le dirías A tu hijo El pasado De la novia? ¿O lo dejarías Que se casara Con ella? Ese va a ser El temita De la última Media hora Así que Prepárense Porque esa va a estar Chido Ay, Dios mío Ustedes ya saben O sea Cuando me vean Ustedes aquí A mí aquí Ustedes ya saben Que tenemos Que controversia Este Agarrarnos de las greñas Este Porque qué aburrido Que nada más Estamos aquí platicando No, no, no Vamos a ponernos Una friega Enojarnos Este Mandarnos a la fregada Y todo el cotorreo Y de Cintia Lucito Sabesito Sí El camarada Ahorita viene Ahorita viene A las nueve Nueve No hay fracción Porque pues ya ves Nosotros los hombres No somos puntuales Así que Viene como A esa hora Más o menos Este Dice Cintia Buenos días Jorge Tema es Espaldas mojadas Porque no se secaron Viene Saliendo Ay, Dios mío Dice Jorge González ¿Cómo manejan las mujeres? Pues mira Chulo Pues este Bueno Las mujeres Son unas Unas muy buenas Manejadoras Si me entiendes Son conductoras Disculpenme Este Manejan Perfectamente bien ¿Qué andaban? Nadie se la cree Pasados de lanza Ay, no, no, no Pues sí, hombre Este Esos temitas Tenemos hoy Pues se van a poner Bien machín hoy Así que No se me vayan a ir Vamos para un corte Y ahorita Regresamos, campeones ¡Ahí vengo! Sigues escuchando La radio La antigüita Ignición Descarga La cotorra radio Hoy Es completamente Gratis Porque vamos contigo A todos lados La cotorra radio Una opción digital La música más prendida Se escucha En la cotorra radio Bueno, pues regresamos 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 Este Bienvenida Charo Bienvenida Bienvenida Este Bienvenidos a todos Este Ya saben que Aquí son Bienvenidos Todo el bandón Sabrosón Pues sí Este Dice Dice Jorge González ¿Y cómo manejan las mujeres? Ay, Dios mío Pues Ay, pues Campeones Es que Ustedes Todo el mundo sabe Cómo manejar las mujeres Campeones Es que Me ta canijo No manches O sea Por ejemplo Vas aquí a la HIV Vas a Kroger O allá en México Vas al Soriana Vas a la Cuando tú quieras Vas a la No sé A dónde A la Al fiesta Tienen fiesta allá en México ¿No? A ver Soriana Gigante ¿Qué más? Ah, tiene Ah, tiene Guamo También allá en México Bueno, pues Nosotros también Este Yo voy a la Smart Shop Este Este Bueno, pues Ustedes saben De que O sea Llegas acá ¿Cómo se llama? Llegas al parking Llegas al estacionamiento Y este Y tú estás viendo Ahí todo el bandón Y luego te quieres estacionar Y luego ves que el carro Enfrente es una mujer Estás ahí Y dices ¿Qué onda? No, pues El parqueador de enfrente Pues yo me voy a parquear Enfrente Porque esta mujer Se quiere entrar a parquear Aquí Cuando las ves parquearse O tratar de estacionarse De reversa Dios mío Es mejor que te regreses Porque ahí vas a estar Media hora Oye, fíjate Yo escuché un vato Yo escuché un vato Decir esto Dice Dice No, güey Es que yo Yo viajo mucho Por Por avión Este Si yo veo O O se introduce El capitán Y es una mujer Yo me bajo Yo me bajo El mendigo avión A la frega Que ala, güey Que gacho Pero a ver Pues si te pones a pensar Las mujeres No No Funcionan muy bien En En situaciones de presión ¿Me entiendes? Entonces Este Pues sí es cierto O sea, la verdad Sí es cierto A ver, pon una mujer Mira, es más Mira Para que veas Para que vean Para que vean Allá Estás jugando No sé Estás jugando Con un balón De fútbol americano Y luego estás acá Con tu camarada Y te la avientas fuerte No has pasado Y acá va Y la cancha se acaba fuerte Y todo el rollo Llega tu ruca Llega tu ruca O llega una amiga Lo que tú quieras Ah, que avientamela Sí, hombre Está bueno Se la avientas ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Uy, uy, uy Uy, uy Por eso que les digo O sea, que Y tiene razón el camarada Oye, si la mujer Este Es más Para que te das tan lejos No en el avión Si te tienes que ir al camión Aquí a New Orleans Y ya ves que está Este Está para ir a los casinos New Orleans Este Está baratido el camioncillo Ah, unos ¿Qué? Unos 30, 40 bolas Algo así 50 on Algo mucho Este Este Ah Entonces Si ves a una mujer Conductora Dices Ah Este No, me espera el otro Me espera el otro camión Que Entonces ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tiene razón el camarada ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ahí en el chat A ver, ahí en el chat Coméntenme O platíquenme O cámbienme de pensar A ver A ver, este ¿Las mujeres saben manejar? Son buenas Este Este Lidiando con la presión Ey, es que Mira Ey, uno no les quiere echar A ustedes las mujeres Pero Ustedes se ponen de pechito Ay, no saben muy buenas Ay, le falta café Sabe a agua Agua con caramelo Bueno Bueno Este ¿Qué nos quedamos aquí? Ah, dice José Dice Jorge González ¿Cuál es el tema? Ahorita Salsito ¿Se siente buenos días? Ajá Se pasó ¿Verdad? Siente aquí Ay, Dios mío Dice Este Jorge González ¿Cómo manejan las mujeres? Charo, buenos días Este Dice Charo No todas No, 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 no No, no Así, así, así Este Este acá Sonidito acá Sangroncio No 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 todas Yo sí me estaciono rápido Y muy bien ¿Qué? ¿Cuál es tu promedio de tiempo? Este ¿Media hora? Ay, no Dice Charo Dicen Sabemos Sabemos manejar Muy bien Pero el hombre Ok Bueno, pues es que O sea O sea, para no Para no este ¿Cómo se llama? Llevar la contraria A Charo Sí, la neta Si hay unos hombres que Hay unos camaradas que Hijo Que les dices tú Oye, Eva ¿Qué onda? Te 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 regresamos a la primaria Tiene que llevar la primaria Con la manejada Pero bueno, este Pero así está el cotorreo Eh, pues vamos Vamos aquí Este A la A las cositas que pasaron El Doce de junio No Este En la historia Bueno Yo estaba leyendo aquí Algo aquí Que Que me llamó mucho la atención Dice Este es mi regio Chido Pasito para el chido Pasito para el chido Este Este El chido Te regalo la playera Pero Pero Este Es Es ese Es ese No sé si vayas a caber aquí No, no te creas Este No, no te creas No te lo regalo Ay, güey Bueno Este El En 12 de junio En 1929 Nace Ay, canijo Mileta Yo escribí esto Y no le entiendo Mi letra Oh, sí, sí, sí Este Ustedes saben quién es Ana Frank Ustedes saben quién es Ana Frank Bueno Este Eso estaba muy chido Saluditos y bendiciones Para ti Para ti Para ti Bendiciones para ti Bendiciones Demasiadas bendiciones Eh, ratito nos hablas Eh, ratito A ratito A ratito Ay, güey Este Ya ando tirando el café Yo aquí Este Pues sí Aquí está El cotorreo Fíjame que hice un despapá De aquí Este Pues sí Bueno En 1929 Este Nace Ana Frank Que fue un ícono En su familia Este En tiempos de De este ¿Cómo se llama? De De los nazis ¿Verdad? Este Cuando estaban ahí Capturándolos A los Este Los judíos Y todo ese rollo Eh Ana Frank Y la familia Se ocultaron En un Creo que era En una fábrica O algo así Este En el mero En el mero En el mero roof Ahí en el mero En el Ay, ¿cómo se le dice? Hasta arriba, hombre Hasta allá Hasta arriba Venga, chula Y a la bolega de arriba Bueno, pues ahí se refugiaron ¿Verdad? Y este Y ahí tenían camaradas Que les daban de comer Y pues, hombre Entonces Ella Este Empezó a escribir Todo lo que Todo lo que vivía Y veía a un niño Y todo ese rollo Y el niño La veía a ella Y era un despapá Y hasta que los descubrieron Y les pusieron En su madre a todos Entonces Este Y le hicieron un libro Y todo Y todo bien padre Pero este Si Si este Si está muy interesante La historia de Ana Frank Este Si no Si no la han visto Si no saben Pues ni modo Qué burros Ahora es cierto Ahí Ya saben Saquen el Saquen el Digo Tu voz Maburro Y le ponen En el YouTube Y ahí Este Pueden Pueden buscar Ahí en Ana Frank Y ya está Sabrosón Y ya quedó Bien chido Bien sabroso Bueno El segundo Punto Oye Fíjate Este Si yo se me quedé Acá Nijo Este En 1898 Filipinas Declara su Independencia A España O declara su Independencia A España Pero Oye yo me Quiero decir A Chihuahua de España Los Filipinos Ay Juela A ver Esto es un recordatorio Teo Menciona al abogado Manuel Solís Eh pero Mi nombre es William Ahorita 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 Este Ahorita Lo Como se llama Lo nombramos A cámara Este Bueno Entonces Total Este Les decía Que Este Que Si oye España Anda metiendo Ahí toda su Su cucharon Ve allá En todos los países Oye Oye Se fregó a México ¿Verdad? Con el méndigo desgraciado Del Cristóbal Conor ¿Verdad? Y luego Este También fue allá Al sur De 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 América ¿Verdad? También Creo que Allá por Ecuador Y todo ese rol Este Y luego Los Filipinos Bueno O sea Calmaos Hombre Calmaos Pero Este ¿Qué les iba a decir? Este Bueno Pues también En 1985 Ah mira Ya más Más para acá Este Antes de que Ya naciera Dice En 1985 España firma El tratado De admisión A la comunidad Económica Europea Actual Unión Europea Vámonos Muy bien Muy bien Este También En 1964 En Sudáfrica Nelson Mandela Es condenado Es condenado A cadena Perpetua Por sabotaje Dios mío Este Ustedes Ustedes Saben que es Sabotaje Porque yo Yo aquí tengo Una definición De sabotaje Pero Me quedé En las mismas A ver Ah mira Ernesto Buenos días Ernesto Dice Saludos William Y se puede Mandar un saludito A Larry Larry A ti No no Perdón Larry Cariata Y a su familia Sí claro que sí Saluditos para Larry Cariata Y a su Ya es claro O claro que sí Pero este De tu parte Pero bueno Este Ahorita Le digo A Regio Que le mande Saluditos A Larry Esperense Esperense Esto es serio Esto es serio Esto es serio Esto es serio No se siente Ahí se siente Me preparo yo Aquí Palabras Super Inteligentes De Sintia González Bueno Total Este Sí Que es sabotaje Para ustedes Porque yo me quedé En las mismas Bueno Mira Dice Sabotaje La definición De sabotaje Es Daño de territorio Que se hace En una instalación Productos Etcétera Como procedimiento De lucha Contra los patrones Contra el estado O contra Las fuerzas de ocupación En conflictos Sociales O políticos Esas palabras Esas palabras Son muy Son muy Este Este Muy adultas Para mí Desgraciadamente Yo no las entiendo Y por favor Ayúdenme Porque Este La verdad No sé Que sabotaje Me gustaría saber En Este En Una Una definición Coloquial Sí Ayúdenme Este Dice 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 Cintia Y a mí No me mandas Saludos Regio Que le mandes Saludos A Cintia Este Dice Cuando vengas Por el cheque Ya valió Ya valió Ya no No Ya valió Cintia Me hace el cheque De Regio Por favor Dice Es Regio Ve Regio No me dices Que yo soy Pelionero Mira Este Fíjate Aquí a las muchachas Para los que Para los que nos están viendo No saben Que onda Aquí va No saben Que pitos Tocamos Fregue yo solo Este A ninguna de las mujeres De aquí Les gusta que les digan Señoras Aunque son más señoras Que la frena Disculpen Con todo respeto Señoritas Con todo respeto Entonces Regio Les dice Les dice Hola señor Bueno Total Total Este Dice Regio Chido Que no soy señor Ah no Dice Cintia Perdón Bueno Este La impresión De Regio Con las palabras De Cintia Bueno Total Este Hey Hey Chat Por favor Díganme Su definición De sabotaje Porque yo no La verdad Yo no sé Que sea sabotaje Así que Y pues Esta Esta definición Es Son palabras Muy Este Muy Muy fresas Para mí Como dirían Los venezolanos Muy finas Este Bueno Total Este Pregúntale Pregúntale a Alexa Ah Simón Vamos a Vamos a preguntarle a Alexa Vamos a preguntarle a Alexa A ver A ver Esto es serio Esto es serio Alexa ¿Qué es sabotaje? El sabotaje es un proceso Por el cual se realiza Una modificación Destrucción Obstrucción O cualquier intervención En una operación ajena Con el propósito De obtener algún beneficio Para uno mismo O un perjuicio intencionado En la guerra La palabra se utiliza Para describir La actividad De un individuo O grupo No asociado Con el ejército De las partes en guerra Como un agente extranjero O un partidario autóctono Alexa Stop Stop Oye Oye Hijo de su Nos iba a tener aquí Como media hora Hijo de su Este Bueno pues ya escucharon Que es el La definición de sabotaje Yo me quedé en las mismas Hijo de su Bueno total Este Este ¿Por qué se escucha música? Oh es que Alexa 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 Stop Ahí está Eh Por alguna razón Por alguna razón Estaba escuchando música Ya me estaba Friqueando yo aquí Es en la moda ¿Qué pasó aquí? Pero bueno Este Ey Bueno tenemos unos puntitos Este aquí también Este A ver A ver aquí en el chat A ver ustedes ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que Este ¿Cómo Mantenirías tu carro Al 100 o como nuevo? A ver Quiero Quiero que me Quiero que me digan Ahí unos puntitos A ver si A ver si Pues agarramos Uno Unas este Unas opciones Que ustedes tienen ahí Aquí yo tengo unas A ver qué onda A ver si concedimos Pero sí Este ¿Qué les iba a decir? Pero sí La verdad Este La verdad que sí Deberían de Volviendo Volviendo a este cotorreo De Ana Frank Deberían de checarlo Está bien Está bien entretenido Y bien este Bien interesante La cuenta que El documental Y todo ese rollo Te lleva ¿Cómo te lo explican? Y todo ese rollo A ese momento Y Está chido Está chido Y bien interesante Porque pues imagínate Creo que Creo que No vivieron meses Creo que vivieron Dos o tres años Ahí encerrados Ahí en el En el ático En el ático Este Y pues Menos manches Imagínate vivir ahí En Por ejemplo Imagínate vivir En tu apartamento Por tantos años Así Y no poder salir A la calle Ni nada de ese rollo Hijo de su Espero que hayan tenido Baño Porque imagínate Imagínate que alguien Sufra de estreñimiento Y que Que no puedan hacer Hijo de su O que tapen el baño Ahí está el rey Pero bueno Este Antes de ir con este rollo De Cómo mantener tu carro Al cien por ciento O como nuevo Vamos a leer Los órdenes Decisiones Ideas Ok Este Son palabras Muy Muy Acá Es que lo debe Es que debe Fíjate Estaría chido Que pusieran Que hicieran acá A los camaradas Una Alexa Que no diga Palabras Tan 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 así Tan Tan Impresionantes Tan Tan acá O sea Que una Alexa Acá Como que barrio Acá Le digas Alexa Este Prende las luces Simón Y te prende las luces Que onda Alexa Este La definición De Lo que No me mira Vato Pues que Así Estaría chido No Uno lo entendería Mejor Pero pues bueno Este Este chido Pensé que me Sabotearon Porque no entré Al programa Que ha hecho Ahora tranquilo Tranquilo Chido Ahorita Se va a poner chido El cotorreo Este No te vayas a ir Ahorita va a venir Tenemos un invitado Que se llama Luisito Suavecito Muchas Fíjate que Este Luisito Luisito Mucha raza No lo conoce Y el camarada Ya tiene un buen rato Aquí con nosotros Este Ay con nosotros Este Ya tiene Ya tiene Ya tiene un buen rato Aquí con la cotorra Bueno no con la cotorra En Estéreo Futura Tiene un programita Ya en Estéreo Futura Y este Y pues está chido Porque El El vatío El vatío Llega Y Se queda hasta bien tarde Aquí ¿Qué hace Manece el vato? Aquí Se dice De la mañana Todo está ahí No Pero O sea Ahí se queda un buen rato Y te trae Buen cotorreo Yo por ejemplo Los miércoles Por ejemplo Mañana tiene su Su showcito ahí En En el En la Conce En la En el Estéreo Futura Y el vatío Trae un cotorreo Te metes ahí Y le dices Eh ponme una cancioncilla Y Ahora Le pones la cancioncilla Se pone a bailar Ah Ahorita lo van a conocer Ahorita bien Ahorita bien Ahorita bien El camarada Este Este A ver ¿Qué dice? Cintia dice Dándale su mantenimiento Regular Ah claro Claro que sí Claro que sí Dice Cintia Hay que darle Sus cariñitos Como todo Claro Estén muy bien Cintia Estén muy bien Este Si Ya no vas al baño Tienes que ir al doctor Neta que sí Dice pues dile Que te lo explique En palabras A Ok ok Eh yo no sabía Ese rollo Que le podías decir Ese rollo A Alexa Alexa Escítemelo En palabras Medias mensas Pero bueno Este Ah mira Rey Está bien Que ha habido Mi Rey Bueno Este Bueno Como El temita es Como mantener Tu carro Al 100% O como nuevo Bueno Aquí dice Aquí dice Que le tienes que Tienes que cuidar La pintura Pues me imagino Pues Para que sea Acá bonito Como nuevo Acá Que brilla Acá Le da el sol Y te Ay Te encandila Y todo ese rollo Este Bueno Pues ese Esa es la pintura Pues como lo puedes Como la puedes Cuidar Encerándolo Poniéndole jaboncitos A los que cuidan La pintura No lo dejes Tanto en el sol Coitazas Así va Bueno Este Reemplazar Las luces Imagino que Todas las luces Por ejemplo Las headlights Las de enfrente Las del alto La del stop Y todo ese rollo Pues es que Si es cierto Porque O sea Ya ves que Cuando se están acabando Ya no Ya no brillan tanto O se ven Medias amarillosas Se las cambien Parece Parece Acá Carro acá Uff Nuevecito Bueno Pues cambiándole Las luces Las headlights Las Las rear lights Y todo ese rollo Ah Oye Esto Esto si es cierto Este Checándole La presión De las llantas Porque No se si te has fijado Este Cada vez Que tienes Las llantas Bajas Este Ah Ahorita vamos a un comercial Este Cada vez Que tienes Las llantas Bajas Es tu carro Se siente así Pasa un bordo Y suena Y todo Igual con las llantas Las llantas Si están muy Si están muy gastadas Se siente toda Hasta esta También No pero ahí vengo Ahí vengo Voy Voy a un comercial Y tengo ¿Sigues escuchando La radio A la antigüedad Descarga La cotorra radio Hoy Es completamente Gratis Porque vamos contigo A todos lados La cotorra radio Inspiremos Inhala profundo Endereza tu columna Mantén el enfoque En lo que estás haciendo Si puedes hacerlo Sin peligro Exhala lentamente Inclinándote Hacia un lado Inhala Y vuelve al medio Si puedes hacerlo Sin peligro Exhala despacio Hacia el otro lado Encuentra recursos De salud mental En Conamortumente.org Un mensaje Del Huntsman Mental Health Institute Y el Ad Council Regresamos Este Bueno pues Ah si Estamos Estamos Ah si Simón Simón Dice aquí La presión de las llantas Pues si Chulo Oye Tienes que checarle Las llantitas Hombre A ver A ver A ver Te voy a poner Un ejemplo Como te sentirías Tú Mejor Si traes Unos tenis Así todos Viejos Que la suela Ya casi Es más Tu dedo gordo Toca el piso Para que veas Este Que si Unos tenisitos Nuevos Hombre No sientes Que estás Caminando En nubes Bueno pues Es lo mismo Con el carro Hombre ¿Me entiendes? O sea Si le pones Llantitas nuevas Obviamente Si tu carro Ya necesita Una llantita nueva Nada más Porque Es que Escuché Cada El mendigo William Que me dijo Que Si le pones Llantitas nuevas No vas a escuchar Nada Haz a pasar Unos 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 Soy Unos Soy Unos Soy Unos Soy Unos Soy Unos Y no vas a sentir Nada Entonces Nada más Esta Perdón Disculpenme Me estoy Chingando Solo Este Imagínate Está bien padre Pero si Presión Presión de las Llantas Ah Y también Vamos a decir Que no tienes Dinero en ese Momento Para cambiar Las llantitas Hay una Manera De Cómo Checar Cómo Checar Tu llanta Que ya Necesita Cambiarse Y es Una Bandita Si la Bandita Una O sea Como que una Línea Hacia alrededor De la Llanta Si tú La ves Ya Blanca Blanca Ya 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 Necesitas Cambiarla A lo mejor Los alambres De la Llanta Están Saliendo Bueno Este Este Cómo Se llama Este Ya la Tienes Que Si no Entiendes Ya la Tienes Que Cambiar Pero Si Este Si Hay que Checar Esa Bandita También Así Que Al tiro Al tiro Bueno Entonces Aquí hay otro punto Dice Reemplazar Las Ah Reemplazar Los para Brisas Ah Pues Es que Es cierto Y tienes Un carrito Acá Sabroso Fresa Todo el rollo Y luego Llueve Y el Te tienes Ay cariño Me asustó Tienes que Tienes que Aurillarte Este Este Me asustó El jefe Este Tienes que Aurillarte Para Para Como se llama Pues Para que Para ver Porque Los mendigos Para brisas Pues no funcionan Y este Pues si Para brisas Bueno y También Para que Te jale Cunga El carro Unos cochinos Eso Unos cochinos Bueno Total Este Ey También Aquí hay otro Puntito Chivo Dice Los filtros Hay que Cambiarle Los filtros Filtros Hay varios Filtros El filtro de aceite Ah El mecánico Ah ¿Dónde está Reynaldo? Este Este Tienes que Tienes que Cambiarlo El filtro Del aire El filtro Del aceite El cabinet Filter Es el que Está acá Acá abajo O sea Enfrente No no enfrente Sino en la cabina Donde manejas Son mechín Este Donde manejas Este Ahí Ahí está Un filtro O sea Ahí lo tienes que Cambiar Pero ese Es como que Más para Para el Para el Para el clima Yo creo Entonces También hay que Cambiarlo Porque si no Pues ya valió Mois Ya valió Maíz Entonces Este Salud Eh No compren No compren Aquí No sirve Total ¿Se da porque No tiene Mucha azúcar? No pero es que Se da como agua En un café De Starbucks Pero bueno Este Ah si Los filtros Los filtros Ay La pluma Ay se me cayó Este Ah Checa la batería También eh Porque pues Imagínate Te vas a estar Acá con un Con un Carrito Casa Brosoma Y como Como no checaste La batería Se te va a quedar Ahí En medio Del freeway Ahí Ah Canijo Va a tener que Llegar Va a tener que Llegar la reca Y todo ese rollo A lo mejor Te la raya Porque lo va a subir A la grúa Y todo ese rollo Ay canijo Oye Hay más tantito Ahorita los leo Ahorita los leo Espérense Este Eh Cambio de aceite Yo creo que El cambio de aceite Es el Es más importante Cambio de aceite Cambio de aceite Este cambio de aceite Este Oye Los frenos Ya cuando vas acá Este en el freeway En la avenida Y le pisas tantito A los frenos Y le da frenos Yo creo que ya Ya es hora Ya es hora De cambiar Los frenos Este Mira tengo una Pruma O tengo otra Pruma Este Que más Que más No Ah Oye Pues para cuidarlo Bien tu carro No hay que acelerarle Acá como si Como si anduvieras Este Echando carreritas Vato Pues imagínate Así Así te fregas El carro Dímelo a mí Dímelo a mí Que no manches Este Yo antes tenía un Para no presumir Yo tenía un camaro Ese Y Y Y Y No Manches Uff Le pisas tantito Y Hijo de esa Y Desgraciado No sé si les ha tocado Usted Yo creo que si les ha tocado Usted Si se les ha tocado Usted De que Van en la avenida O van para San Antonio O van para Austin O los que están en Monterrey Este Van para No sé Van para Van para la macro Van para Para Potrero Chico Presten Este Presten atención Por favor Estoy hablando Pero ahora Disculpenme Disculpen Y todo ese Cotorreo así Y este Y Y empieza un vato Ahí Algo Un Mustang Bueno pues Así es como Te fregan Los mendigos Carros No andes acelerando Así Bueno Disculpe Me exalté un poco Este Bueno Esta es la No acelerar Como si fueras un bruto Perfecto Y Ah Mira Esta 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 la seleccionamos Bueno la seleccioné Yo como Como la más importante Los repuestos Todos los repuestos Que Este Como se llama Que utilices Que sean originales Y nuevecito No 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 Porque hay veces Que no traemos feria Hay veces que no traemos feria Que sean usaditos O lo que sea Pero Que sean originales Chulo Porque oye No manches O sea si Imagínate No pues este Este No sé Que le pongas algo acá Este Que lo puse Reusar A ver Que puede ser Este Unas llantas Unas llantas usadas Pero oye Como vas a tener Por ejemplo Tu rines Tu rines 22 Y le vas a querer Poner una llanta Este No 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 Ese no Ese es un malo ejemplo Este no Repuestos originales Por ejemplo Por ejemplo Una manguera Oye O sea Este no Pues que te la venden Oye no Pues es que mira Esta manguera Este funciona igual Pero es más barata Y pues es de China Y pues tú sabes Que los de China Hacen réplicas Y no 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 Que sea original Por ejemplo Si Si tu Si tu manguera Dios Si necesitas una manguera Que sea de la Chevy Si tienes una de la Chevy Si tienes una de la Toyota O sea Que sea original De tu carro De la Toyota Si es de la Toyota De la Toyota Si es de la Chevy De la Chevy No le vas a poner No le vas a meter No le vas a poner Este Un repuesto Si Si repuesto Si puede Pero no le vas a poner Poner Porque meter Si se escucha feo Este no le vas a poner Un repuesto A tu carro De Es un Toyota Se lo vas a poner De la Chevy O es de la Chevy Se lo vas a poner Del Nissan O vas a los chinitos Y te dan Una ca Que no sabes Ni que onda No Que sea original Que sea todo original Y ya se me acabaron Las opciones Si ustedes tienen Más opciones Ustedes díganme Y así Es que bueno Vamos aquí Vamos al chat Acá con ustedes A ver que opinan ustedes Este Vamos a ver A ver A ver ¿Dónde me quedé? Ah aquí Me voy a agarrar Voy a agarrar la pluma Se me cayó la pluma Ahí está Ya la agarré Ya se las agarré Ey Los sancochinos Este a ver Vamos a ver ¿Qué dice aquí el regio? Dice regio Dice Pues yo no tengo ese problema Ay Dios mío Dice chido Dice chido Yo no soy Yo no soy regio sabrosa Yo soy el regio sabrosa Ay Dios mío Dice Dice Sinte Opinando acá El temita Dice Según Según Gastas más gasolina Si no tienes La presión suficiente En las llantas Si cierto Y si cierto Si cierto Así que Este ¿Cómo se llama? Este Chequen la presión De las llantas Porque si no Van a gastar un chorro de gasolina Y como Todos La mayoría de aquí Somos regios Los regios no somos Todos Los regios somos Cuidadosos con el dinero Demasiado cuidadosos Con el dinero No lo andamos Ahí repartiendo A él o güey Este Esto es muy serio Esto es muy serio Calmados Por favor Hagan silencio Hagan silencio Porque Cintia va a hablar Palabras sabias De Cintia González ¿Qué onda? Dice Dice El chido Dice Échale W40 Al asiento William Sí Chulo Sí Se me olvidó Hombre Me lo voy a traer hoy Pues se me olvidó Este Ahí están los pesillos Este A ver Dice Ah ¿Qué onda Hernán? San Miguel ¿Qué ha habido? Machín Buenos días Buenos días Machín Buenos días Dice Cheryl Dice Todo necesita su mantenimiento Para que pueda seguir su funcionamiento Yo no sé por qué Cuando dice Cheryl Eso No sé Como que es doble sentido ¿No? Ustedes no presienten eso Dice Jorge González Estacionar el carro Lejos de los demás Para que no me den Puertazos Los idiotas De así No te lo raides Ey Ey Machín 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 Tú Muy bien Tú muy bien Eso es todo Muy bien Es que sí es cierto Imagínate Oye Traes acá Como dice Jorge Va Dice No me traes acá Un carrito Acá sabroso Acá La pinturita Acá Vamos a decir Que lo acabas de pintar Pinturita Acá Reluciente Y todo rollo Y luego vas a la HIV Te estacionas ahí Pegadito a un bochito Y llegan los batidos Y fuego Hombre Hombre Así Hasta a mí me duele Tú muy bien José Tú muy bien Cintia Aparte chinas Eh Callitos Callitos Todos Callitos Va a hablar Cintia Palabras sean Sabias de Cintia González Eso es todo Dice Cintia González Dice Que lo llevas a hacer Sus cambios de aceite Regular Que lo tengas Chicado De agua Las llantas Bien lavadito Eso es todo Cintia Tú sí sabes Tú muy bien Tú muy bien Tú muy bien Eso es todo Bueno Perfecto Aquí tenemos otro Otro temita Casa Orozomba Dice A ver Carros Que no Se van a descomponer Aunque manejes Como mujeres Que anda Este 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 es una Este es Mira Este es un Este es un temita Acá medio polémico Porque Lo que pasa Es que Mucha raza Tiene su opinión Mucha raza Acá dice Chihuetas Ojalá ¿Dónde está ¿Dónde está el Domi? Este Este dice Dice Este Porque Mucha raza Mira por ejemplo Mucha raza Dice que los Nissan Están feos Mucha raza Dice que Que los Toyotas Ya no los hacen Como antes Mucha raza Dice que la Chevy No vale pa' pura Mother Este Mucha raza Dice que la Dodge Las mejores camionetas Que Que ¿Cómo se llama? Que La Ford Las mejores camionetas Sí Hay muy Muchos Muchas opiniones Pero Pero Yo por eso Yo por eso Yo por eso Siempre les digo Campeones que Váyanse con las estadísticas Vámonos con las estadísticas Mejor Entonces Este Bueno Entonces yo Yo digo Yo digo Yo digo Y Que Perdóname Estoy repitiendo Por el Por el café Ya llega la parte dulce Ya está poniendo chido El café entonces Nunca les ha tocado Que se hacen un café Y se les olvida Poner azúcar Ya le pusiste tu cremita Les echo aquí Y todo así Mira Les Les echas la cremita Cachiva Y luego Este Le meneas Y todo ese rollo Y estás cotorreando Acá con el Con el Con el coworker No fíjate que Este Acuérdate que Cuando la La novela Y Estás ahí cotorreando Y luego Es que Hubieras visto A Juan Manuel Que le dijo A la A la muchacha Que ya no la quería Y es en serio La sacaba Y este Y se te olvida Ponerle azúcar Y no Hombre Acuérdate que Ya vas acá A la oficina Y le das un Le das un Este Un toquezón Hombre Uff Uff Horrible Las cosas sin azúcar No valen Muy Este Si o no Bueno Total Este Este Pues así está Cotorreo Entonces Entonces Este ¿De qué estábamos hablando? No se lo olvidó Este Ah si si Este Que los carros Los carros Este Los carros que no se descomponen Aunque manejas como mujer Este Ustedes que opinan De la Chrysler Ay Dios mío Ustedes que opinan De la Chrysler La Chrysler La Chrysler Este Este Para mí la Chrysler Este Siempre ha sido Una de las peores ¿Va? Pero Este Hice mi tarea ¿Va? Hice mi tarea Y este No manches campeón Por ejemplo La 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 Este La Grand Caravan La Gran caravana ¿Va? Este Esa Es una De las camionetas Más compradas Y Es una De las camionetas Que le puedes meter Puedes manejar Mejor dicho Escucho medio feo ese rollo Este Esa es una De las camionetas Que le puedes manejar Doscientas Trescientas Mil Cuatrocientas Mil millas Y no te van a dejar Tirado Acuérdense La Gran caravana Esa Esa Fíjate Esa me están dando ganas De comprar una Para el negocio Porque si La verdad Que Oye ¿Qué onda? Pero bueno Ayer andaba haciendo mi tarea Y dije A ver Vamos a ver Vamos a ver Wow Fíjate que sorpresa ¿Va? Una troquita Que son para las mamás Con los niños Puede durar tanto No pues que sí O sea Imagínate Las mujeres Se les olvida hacer Cambio de aceite Se les olvida Cambiar las llantas Se les olvida Todo a las mujeres Porque No sé por qué Pero pues bueno Este Este Pero bueno Este sí Bueno entonces Ahí está Esa es una Pero yo creo que ya no la Vamos si la hacen No si la hacen Todavía hacen La gran caravenda Este bueno Bueno esta es la primera Esta es la primera En la lista Obviamente 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 el segundo En la lista Obvio Obvio De los obvios Por muchos años Es el Toyota Corolla Es el Guerrero de los guerreros Si o no campeones Si o no Es el guerrero de los guerreros Ese hijo Es su máquina Está pero machín Ese para que veas Que si está Si Es un guerrero Machín Este Con ese Le seguimos Con el Sabaru Forester Híjole Esa camioneta Esa camioneta No es tan vieja Pero la La ¿Cómo se llama? La Sabaru Forester Es una de las camionetitas Que te va a durar Mucho 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 Un aplausito Para esa camionetita Esta Esta Se van a sorprender Un poquito Ford Maverick La Ford Maverick Esa Va a estar Esta está buena También La Ford Maverick Este ¿Qué les iba a decir? Ah Mira Mira Dice Dice Hablando de llantas Y de carros Y todo ese rollo Dice Lesito Sabesito Que va a llegar Un poquito tarde Porque se le punchó Una llanta Ay Dios mío Déjenme Déjenme Contesto Obviamente Me reí ¿Verdad? Pero Este Le voy a preguntar A ver si Siempre se iba a venir O si no Para Para irnos Para otro lado Este Bueno Perfecto Entonces En lo que estábamos Pobrecillo de Luisillo Pero bueno Este Sí La Ford Maverick Fíjate Esa es una Es una muy buena Camionetita Está muy padre Está muy chida Y este Pero si Es una de las Es una de las chidas Y este Ay Dios mío A ver si A ver si no se enojan Con esta que voy a decir La Chevy Tajo Esta está muy buena No sé si las conozcan Es una Una camionetita Muy bonita Este Y muy grandota Ha estado en el En el En el ¿Cómo se llama? En el market Por bastante tiempo Y esa sí está Muy Mucha Y por último El Chevy Bolt El Chevy Bolt Ese fíjate Ese yo había Yo había escuchado Este Muy malo Reviews de ese Pero este Bueno pues salió Que este Es uno de los chidos Es uno de los Muy buenos Bueno sí Vamos aquí al chat Vamos aquí al chat Este Dice Dice Cintia Que lo digas Hacerle sus cambios De aceite Regular Que lo tengas Eso ya lo habíamos leído Dice No hablaba de carros Y dice Cintia Por revuelve O sea Me imagino Que el cafecito Dice Cintia Ya te Descubriste Que los hombres Son bien chismosos Obvio Obvio El que diga que no El que diga que no Chismoso El que diga Que no Es chismoso Es una mentira Porque mira Por ejemplo Cuando yo trabajaba De mesero Ya Pues ahí Tú sabes Que de mesero Ahí puede trabajar Este cualquiera Este Este Como se llama Ahí puede trabajar Cualquiera Y pues tú sabes Con felonías Y todo ese rollo Pues hay raza Que acaba de salir Del bote Y pues trabaja De mesero Porque pues no checan Papeles No checan Este Este Como se llama Este El Esto historial No checan absolutamente Nada Entonces Hay mucha raza Que acá Bien seriecidos Entonces este O sea Obviamente Estás ahí Este Como se llama Escuchando el chisme Y todo ese rollo Y esos vatos Que los que se ven A su Esos Son los primeros Están ahí Con la orejía A ver Que están diciendo Que la manager Está embarazada De Del mesero El güerillo Ese que acaba De entrar ¿Es en serio? ¿Quién más? A ver ¿Qué más? Ay Dios mío Pero sí Y Cintia Hasta ni nos gusta Echar ¿Qué? Gasolina Ja 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 Nombre En serio Dice Nacho Un saludo para Espérenme Déjenme Déjenme lo leo bien Porque Este Me quisieron Alburear Ahorita en la mañana Dice Un saludo Para Blanca La señorita Las orejas Bonitas Nacho No entendí Dice Jorge González Dice ¿Cuál es el carro Que te pone bien Concentrado? Que te pone bien Concentrado Este No sé Jorge ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué onda? Ya estamos aquí Las avianzas Este Orejas bonitas Nacho ¿Qué onda con este? No sé No sé Un saludo para Blanca La señorita De las orejas bonitas Ya me intrigaste Ya me intrigaste Quiero saber ¿Qué onda? Quiero saber ¿Qué onda? A ver A ver A ver Entonces Este ¿Será Albur? ¿O no será Albur? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pero bueno Este Vamos aquí Vamos aquí Ok Ok Perfecto Este Vamos a ver aquí Vamos a checar Luisito suavecito Ok Perfecto 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 Ahí viene Ahí viene Bueno 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 Este Ok Bueno A ver Vamos aquí ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira Dice Ford Focus Eso es todo Eso está buena Eso está buena Eso es todo El Ford Focus Para los que no saben Ford Focus Focus es cuando te concentras Acá Pero bueno Total Este A ver A ver Albir Ahí A ver A ver Jijiji ¿Qué onda Nacho? Ayuda Espérate Ahí voy Ahí voy Ahí voy A ver Este Ah Sí Sí Acá está Es que estoy Viendo los temas Aunque me perdí Ahorita me perdí Pero ya me encontré y luego ya me vi aquí en el reflejo y dije, ay, ay, aquí estoy este, a ver, a ver dice Nacho dice, William, un saludo para Blanca le 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 desma y luego, ¿cómo se llama? se apellida das no voy a decir el más, ¿eh? ¿Qué onda? No, no, ustedes muy bien Ustedes muy bien ¿Qué onda? Este Este O sea que llego con Luisito Luisito suavecito, vamos a empezar con las Con los, ¿cómo se llama? Con los, por el temita Ese sabronzo que les decía Va a estar chido, va a estar chido Ahorita cuando llegue Luisito porque Este, a ver si A ver si nos Nos familiarizamos, va a porque pues va a estar Medio canijo, va a porque, o sea Imagínate, uno llega de México a trabajar y todo ese rollo Y pues ya me asustado No creas que, ay no, sí, pues Los Estados Unidos, está bien fácil Aquí todo el cotorredo No, no, uno llega acá medio cuido porque Dice, ay, oye Yo no lo voy a entender aquí A los camaradas, o sea ¿Qué onda? Este, ¿qué tal si llega un morenito? Llega un guarido, ay, me empieza a hablar en inglés Y, ay, ay, qué es lo que le voy a decir Y la de Pero ahorita hablamos todo eso cuando llegue Luisito suavecito Está llegando el bato Este A ver, a ver, a ver A ver, a ver, aquí estamos Perfecto Dice Dice, este Dice Luisito que ahí viene, ahí viene Perfecto Bueno, pues así les decía Bueno, ey Bueno, les voy a adelantar Ya una vez El, el, ¿cómo se llama? El temita que les tenía Ese acá medio Medio candente Vamos a Vamos a Vamos a poner un Una Una analogía Y un ejemplo también O sea, este Básicamente Tú, tú, vamos a decir que trabajas en donde Vamos a decir que trabajas en un En una corporación Tienes acá un Un, un, este Un Un trabajito acá de alto nivel Y todo ese rollo Y este Y pues tienes ahí pues varios compañeros de trabajo Vamos a decir que tu hijo empieza a salir con la Con la secretaria Con la secretaria Porque tú te llevas muy bien con la secretaria Le, te ha contado toda su vida y todo ese rollo ¿Va? No porque le Acá que le ande estirando cotorreo Pero porque pues son camaradas ¿Va? Como todo el mundo ¿Va? Estás en el cafecito ahí Oye, luego Eras de los defense Hombre, es en serio ¿Y qué más? Sí, me imagino ¿Cómo pones tú la cara cuando andas en el chisme? Oigan, vea En serio O sea, como que te da Así ganas de escuchar más ¿Verdad? Hasta abres los ojos más Y todo el rollo Bueno Este Oye, X está chido, eh X está Hay mucha gente conectada en el X Un saludito para ahí Todas las razas que están conectadas en el X Ustedes muy bien Eso es todo, machines Muy bien, muy bien Este Eh, campeones Ahorita no Ahorita no vamos al gimnasio, eh Porque Este, podrías sudar la gota gorda, eh Estamos más para el gimnasio Bueno, total Este ¿En qué no estamos hablando? Ah, sí, sí Entonces, este Pues sabes toda la historia De la muchacha o de la señora Porque pues, oye Todo el mundo ahí cotorreada Y pues De tantos años Pues ya O sea, todo el mundo empieza a sacar sus Sus trapitos al sol No, vea Fíjate que yo Fíjate que aquel Y que aquella Y que no sé qué tanto raro Bueno, total Entonces Este Pues la La chava La chava pues O sea, todo el mundo ahí En el ¿Cómo se llama? En tu trabajo Pues sabe que 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 ha trabajado En el En el Olyfes Y todo ese rollo, ah Entonces Este Y pues tú ya La chava, ah Que tiene un historial Medio No muy No muy chido, ah Entonces Pues dices tú Bueno Pues mi pex Pero te enteras de que tu hijo Está saliendo con esa chava En la torre Y lo ves feliz Y no hombre Aconte que el batido No salía del couch No salía del sillón Ahí jugando Playstation Conoció a esta chava Y hasta agarró un Agarró un trabajo O sea Tu hijo ya va Acaba O sea Va por buen camino Porque conoció A esta muchacha Entonces Aquí está el dilema Aquí está el dilema ¿Qué harías tú? Le dirías a tu hijo Le dirías a tu hijo Ey Este Vato Ey Ponte 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 listo, ah Este Ponte listo Oye Este Tu actual novia Este O sea Me gusta mucho bailar Este Con los zapatos Así Al top Te da en lugares Este Donde están los tubos De arriba para abajo Y empiezan a bailar Ahí Tiene la paginita Esa azul Que tiene la O y la F Ahí Este Y Se conoció Con el negro del WhatsApp Y ando Volvieron así Haciendo Este Sus cochinadas Ahí en el WhatsApp Y todo ese rollo Este Le comentarías Todo eso A tu hijo O lo dejarías Ser feliz Con esa muchacha Que es O era Era Ya fue a A los centros De esos De rehabilitación Ya está rehabilitada De De Este De De esas mujeres De que hacen el OnlyFans O sea Ya no Es Ex Ex bailarina Exótica O sea O sea Es una ex Ex rehabilitada Este De la calle O sea Ya no Es Ex De la calle Este Ay 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 Campeones Ahí vengo Buen comercial Piénsenle Y me avisan Con 32 años De experiencia Y más de 50 mil Casos ganados Confía en el abogado Que sabe Cómo ganar Abogado Manuel Solís Nuestro equipo De abogados Está listo Para ayudarte Llámanos Al 346 772 2910 346 772 2910 Nuestra prioridad Eres tú Y tu familia Abogado Manuel Solís Oficina principal Houston, Texas Soy instructor Las oportunidades Son infinitas Puedes convertirte En lo que tú quieras Encuentre centros De educación Para adultos Gratuitos Y de apoyo Cerca de usted En completatudiploma.org Presentado por Dollar General Literacy Foundation Y Ad Council ¿Qué onda? Yo soy Rey Y William Escucha los últimos temas Relajo Y cotorreo En esta esquina Todos los lunes A partir de las ocho De la noche Por la cotorra radio Sobre Que ha habido Que ha habido Regresamos Regresamos Positos Para todo el bandona Este Un aplaudito Para todo el bandona Que está acá Escuchándonos Acá sabrosón Muy buenos días Muy buenos días A todos Ya Miercolicito Sabrosón Queda todo Un abracito A todos Gracias por apoyar Gracias Gracias Ustedes son los mejores De lo mejor Y un aplausito Para ustedes Eso es todo Muchas gracias Muchas gracias Este Este A ver A ver Dice aquí el chat Dice aquí el chat Dice Bendiciones para todos Delex Que se conectaron Por comentarios Dice Cintia Yo si le diría Pero Cintia Como le vas a decir Si tu hijo Es muy feliz Con la muchacha Hombre Dice Cintia Un saludo Para mi amiga Que onda Me está inaugurando Dice Dice Soy la Vaca Del campo Hasta Argentina Saludito Para Soyla Dice el Chud Ay Chud ¿Qué onda? Bueno pues Este Bueno pues Este Déjame ver Donde está El El Sabrosito Este Ok Ya viene Perfecto Dice Este Bueno La mayoría Fíjate Aquí dice ¿Verdad? Aquí en esta situación ¿Verdad? Ahí les va a traer la situación Para Para Dejárselas cortitas Y Que les entre bien En la cabeza La información La información Este Básicamente Tu conoces Una muchacha Este La muchacha Tiene un paso Pasado horrible Este Este Era bailarina Tenía OnlyFans Y ahora tu hijo La está Este Está saliendo con ella Le dirías a tu hijo El pasado de la chava O no O chitón Bueno Aquí dice Que Mujeres ¿Verdad? Mujeres dice Que le dirían A su hijo Es un 40% 40% Dios mío Y los hombres Dice aquí Que un 75% Le dirían A su hijo En serio Mujeres En serio Dios mío Este Dice No contesta Al teléfono Este No No tengo Ni una llamada Jorge Este Dice Sí Claro que Sí le diría Cintia Dice Cintia Ey pero Ok Dices tú que sí le diría ¿Verdad? Pero ¿Por qué le vas a decir Si 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 tu hijo Tu hijo Estaba acostado ahí En el Méndigo sofá Como por dos años ¿Verdad? Y conoce a esta muchacha Conoce a la muchacha Y ya O sea Ya el vato Ya hasta se consiguió Un jale ¿Tú crees que no le vas a partir La modera a tu hijo Si le dices? Bueno Este Dice Dice Jorge González ¿Qué onda? Contesta el teléfono Sabrá Este Este No, no, no Este Pues este Sabrá Echarme otra llamadita Dice Cintia ¿Ves? ¿Ves? Son más chismosos ustedes Obvio Obvio Eh, sí o no Sí o no Ahí está chido Ahí está chido Más chismoso que yo Sí o no Mi chido Eh, chido Sí, son muy bien chismosos De Amayla Sí o no Sí o no Bueno Bueno, total Este Pues sí Este Lo que pasa Es ese cotorreo De que De que O sea Es que Está difícil Pero fíjate Este En las estadísticas El hombre va ganando Aquí el hombre El hombre como que El hombre es más sincero El hombre es más sincero Setenta y cinco Acuérdense Setenta y cinco por ciento De los hombres Le dijeron a su hijo Que sí Que Ey No Corta esa Méndiga relación Desgraciada Porque no, 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 no Andas con una muchacha Lonely Que se zumbé Y las mujeres Fue nada más Un cuarenta por ciento Pero yo ¿Sabes por qué Me imagino yo Que nada más Las mujeres Un cuarenta por ciento? Porque las mujeres Me imagino ¿Dónde estás José Luis? José Luis Siempre me agarro con él Este Este ¿Cómo se llama? Las mujeres No son Son muy ¿Cómo te explico? Son así como que muy No son tan sinceras Como nosotros Nosotros no tenemos Pernos en la lengua Nosotros si algo Nos cae mal Sobres Ey no Ni más O sea uno lo dice Pero Las mujeres Jorge no me ha llegado Ni una llamada Bueno Este Y las mujeres Son más de que No Pero es que la muchacha Eso está en el pasado Acuérdate Lo que no fue en tu año No es tu daño ¿Verdad? O sea Si no te duele ahorita No te va a doler después Si Si pica ahorita No va a picar después ¿Qué es esto? Si te pica Ráscate Nada ¿Qué onda? No 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 Es de que ¿Qué onda? Tu ruca Era de la calle Así que Mucha raza Por ejemplo Si 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 fuera Mi hijo Yo sí le diría Yo sí le diría Yo sí le diría Yo sí le diría Ey Te vas a quedar Con una mujer Que todo mundo Le conoce El fufirufis ¿Verdad? O sea Porque el fufirufis Es privado Es privado Entonces Este Vas a andar con una muchacha Que todo mundo le conoce El fufirufis Este Todo mundo Este La ha visto en acción ¿Verdad? O sea Este Te va a poner en marco Ahí con todo ¿Verdad? Porque pues Es Para un hombre Es vergonzoso Va a andar con una muchacha A la calle Demasiado Y que digan Esta es mi esposa Nada más imagínate Mi hijo No, 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 no A ver ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Me imagino que Todo mundo Todo mundo Este Conoce Ay Dios mío Todo mundo conoce A la Kim Kardashian ¿Verdad? Buenos días Encarny Buenos días Buenos días Un saludito Para Encarny Este Ya son tarde Allá en España Ya son las ¿Qué horas son? Son siete horas O sea que ya son las Nueve, diez, once, once Una, dos, tres Son las cuatro La tarde A su máquina Bueno pues buenas tardes A lo mejor ya salió a trabajar Buenas, buenas Buenas tardes Buenas tardes Encarny El tema es este Este Le dirías a tu hijo ¿Verdad? Que la muchacha Con la que está Tiene un pasado horrible ¿Qué quiere decir Un pasado horrible? Que era de la calle Andaba de prosti Este 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 Hizo Hizo tríos Con Le hicieron trenecito Este Se Se ¿Cómo se llama? Salió con el negro del whatsapp Este Le gustan los negritos Cositas así Este Para que Para que nos digas Cómo está el cotorreo Este Cuatro y media Dice el chido Dice el chido Yo sí le diría Para que ande De padrote con ella ¿Qué onda chido? Tú se volaba con el dinerito Fíjate 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 Esto es muy buena Muy buena manera De pensar Mi chido ¿Sabes por qué? Porque Este Fíjate Fíjate Si te enamoras De una chava Del only fence O quieres empezar Un only fence Con la chava Que estás enamorada Enamorado Bueno No sé No yo a lo mejor no A lo mejor no Pero Yo escuché Una analogía De un vato Que dijo No me sabes Que vato Si yo Si yo anduviera Con una chava Del only fence O sea Yo diría Bueno pues si está bueno Si Si le permitiría Si le permitiría Este Hacer El only fence Pero con una condición Y le preguntan Al camarada Oye ¿Qué onda? ¿Cuál condición? ¿Qué onda? Y le dicen Y dice Y contesta el chavo Dice No Este Pues que yo tenga Este Este ¿Cómo se llama? De Yo Que yo maneje El dinero Que yo Sea su manager Que Todas Sus Ganancias Yo me lleve 90% Y que ella Nada más haga el 10% Y le dice ¿Pero por qué? Oye vato ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué? Este No pues es que Pues oye Estoy poniendo Mi producto Estoy poniendo Mi producto Ahí en las cámaras Para que todo el bandón Lo vea Oye Pues obvio Me tengo que quedar Con Con un 90% Pues es lo mío Le están viendo Todo el fufurufis A mi mujer ¿Verdad? Pues oye Pues Me perdón Que valga la pena Es una muy buena manera De pensar Y yo Me hizo cambiar Me hizo cambiar Mi perspectiva Que mi vieja Anden el only Fenómetro Es bien Pero bueno Dice el chido Yo si le haría Para andar de padrote Dice Este Cuatro y media Dice el chido Cuatro y media De la mañana O de la tarde Maribel 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 ¿Qué onda Maribel? ¿Qué ha habido? Un saludo a Maribel Desde California En California Bueno Maribel Para que opines Para que tengas La oportunidad de opinar Este Esta es la historia Este Tienes a tu hijo A tu hijo Se enamoró De una muchacha Que es compañera tuya Este Pero La muchacha Tiene un pasado Bien cachote Tenía Only Only fans Andaba en la calle Andaba bailando Con los zapatotes Esos grandototes De plataforma O sea Ya te imaginas La verdad te queda Y este Y todo ese cotorreo ¿Le dirías a tu hijo Que esa mujer Tiene un pasado horrible O Chitón A ver A ver A ver Ándale Ya empezó algo Torreo Aquí Dicen carne Dicen carne En carne En carne Tú muy bien Tú muy bien Por andar acá Este chido Acá chido Este Dice Dicen carne Uff Ay Ya va bien Todo el micrófono Eh Unas toallitas Unas toallitas Aquí está Híjole Ya va bien Todo este Disculpen Si se escucha Un poquito Medio Este 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 Ay Disculpen Salud Este Bueno Este Y vamos acá Bueno Dice Dicen carne Uff Dice Complicado Haga lo que hagas Te vas a equivocar Pero si Si le diría Si le diría Aunque la decisión De lo De lo que quiera Hacer La tiene él Y se le respetaría Muy bien Muy bien Un aplastito Un aplastito Eso es todo Muy bien Muy bien Decido Puedo llamar O te regañar Hombre Habla chido Pero No sé Qué rollo Porque dice Jorge Que Dice Jorge Que habló Pero Yo no Yo no No sé Ni más Pero si habla Habla chido Habla Habla Para que me des Tu punto de vista Chulo Para que me des A ver A ver A ver Que dice Aquí Cintia Dice Que No va a regañar Ah Pues Doña Doña Dianita Oye Doña Dianita Le puso Le puso Una buena Chancladizas Ayer Ayer Es que ayer Ayer Estaba Yamazakia Estaba El rey Allá Estaba Chido Y Le estamos Sacando De todos Los trapitos Al sol Al chido Y Doña Dianita Le voy a A Chancla Evoladora Y No sé Qué Adiós Dice Maribel El pasado pisado Todo el mundo Cambia Oye Ya sabía Ya sabía Que iba a decir Eso Maribel Ya sabía Eh Pero Maribel A ver A ver Maribel A ver A ver Es tu hijo Si me entiendes O sea La chava anda O sea La chava ya Se la echó El negro de WhatsApp Se Este Anduvo Ahí En la calle Tríos Cuatríos Este Quinterríos De todos O sea Todo el Abandona Ahí Y todo El rollo Y va a ser La esposa De tu hijo Maribel A ver Va a ser La esposa De tu hijo Tú crees Que tu hijo Por ejemplo Van a andar Ahí en el parquecito Y todo el rollo Y va a pasar El negro Y todo el WhatsApp Eh Qué Onda Eh Qué Onda Mamacita Te Del tremecito Que hicimos Acuérdate Acuérdate Que la mujer Es la representación Del hombre A ver A ver Este En carne Está saludando A Cintia Dice Maribel A ver Dice Si han sacado Mujeres De la vida fácil De las drogas Etcétera Con fe Todo se puede No hay Hey Maribel Maribel Tú sí viste La de La de Pretty Woman ¿Verdad? La película No, espérate Sí, Pretty Woman ¿Verdad? Sí, sí ¿Verdad? Sí ¿No me estoy equivocando? Sí Sí, sí Tú viste Esa película Por eso Estás diciendo esto Muchas gracias Maribel Por comentar Pero Ay Dios mío Bueno, total Este A ver ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Dice Dice Cintia Hermosa Gracias por conectarte Un ratito Esto está Dice Dice Chivo Su novia Su novia Porque luego Le dicen Que le Que lo son Sacar Lo dice Dicen Carni Os Os Para los que no saben En Carni Está en España Dice Os voy a Escuchar Escuchando Ah, ok Estoy escuchando Mientras que trabajo Ok Disculpa Es que nosotros No hablamos Español Español De España Bueno, total Yo puedo decir Que hablo Tres idiomas Yo hablo Tres idiomas Hablo Español Hablo Inglés Y hablo Venezolano Que habido Que habido Que habido Machín Que habido Que habido Me colgaron A la ver Este Total Dice Maribel Dice Maribel No importa Quien sea Repetido No hay que juzgar Maribel Maribel Si Dios Te juzga ¿A quién Nos va? ¿Qué nos va? ¿Qué nos va? ¿A cómo se llama? A parar nosotros De juzgar Si Dios juzga ¿Por qué no Juzgamos nosotros también? Un aplacito Para nosotros Gracias 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 Ahí para todo el público Gracias Negro Guasac Ah no No Disculpa Disculpa Este Perdón Es que Es que traigo Riña Con el negro Guas Este Dice No la vi Eh Maribel Si la viste Si la viste Si la acabas De escribir La acabas De escribir La mendiga Película Este Dice Dice Maribel Dice Maribel Yo vi la de la camas ultra Jajaja 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 Oye pero es que si Es una situación Me agacha Es una situación Acá me agachilla De que De que está ahí El cotorreo De que De que le conozcas El pasado A la señora Y este Y que No macho O sea Y que O sea Y que tu hijo Este todo emocionado Con esa persona Es sacan hijo Y pero Es que mira También o sea Las mujeres Ahorita ya son muy vivas Las mujeres Ya andan ahí De que Se echaron A todo un roster Y llegan Con el Llegan con la cita Y todo ese rol Y le dicen Hey que onda Tú tienes mucha experiencia Hombre nada más Estaba con uno Es que también O sea Y pues como lo compré ¿Verdad? También Al menos que Vives con el equipo Que se echó El equipo de Madrid Le preguntes a todo el bandone Hey Messi Te echaste mi ruca O a Cristiano Ronaldo Hey que onda con mi ruca Y así Pero este Si sacan hijo Si sacan hijo La verdad Esa situación Si está media gacha Pero Este Este Pero pues bueno Ni modo Se hace lo que se puede Este Dicen carne Dicen carne Dice estoy contigo Una de esas Las circunstancias De cada persona Y que te Llevo a tomar Esas decisiones No 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 carne No 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 Ya ven Ya ven como son Las mujeres Ya ven como son Las mujeres No No toman Responsabilidades De sus acciones No 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 A ver A ver Vamos a voltearla Que el hombre Que el hombre Oh no Es que Este Este Yo Me volví Artista Artista De películas Adultos De puros Este Mariconcitos Porque pues La necesidad La necesidad Es que No tenía dinero En vez de buscarme Un trabajo Y hacer mi Feriecita Poquita Pero segurita Hay todo ese rollo No Me voy a lo fácil Si me entienden Si me están entendiendo Pero bueno Total Ese Ese tema Está medio canijo Pero aquí tengo Otro temita Este ya para Para dejar Ese temita De los camaradas Si está medio gacho Bueno Ese temita Está un poquito Medio Medio difícil De comprender Como molesta Este Mi teléfono Me están hablando Ahí para cobrarme No No se crean El El sexismo ¿Qué es el sexismo? Es como que El beneficio De De los sexos Si me entiendes Entonces El sexismo ¿A quién beneficia? ¿Al hombre O a la mujer? O Si Si a quién beneficia El sexismo El sexismo En la torre A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí dice Chau Dice En San Antonio Texas Dark Grey Chevrolet Impala O Malibú Víctima Una Un víctima De seis años Este Kenny Harrington Sapschit Oh Kenny Harrington Es un sospechoso Y tiene Treinta y seis Treinta y seis Años Veme No sé Qué significa Harrington Este Que Ok Bueno Se llevaron Un chavito De seis años Y un sospechoso Se llama Kenny Harrington Vámonos Allá en San Antonio Pero Uno 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 Chismoso Bueno Total Este Aquí tenemos Otro Otro Temita Bueno Entonces El sexismo ¿Beneficia al hombro O beneficia Beneficia a la mujer? Básicamente El sexismo Es básicamente Por ejemplo Este Cuando va un hombre O una mujer A un trabajo A quien le dan el trabajo Quien tiene más preferencia Si me entiendes Bueno Yo digo Y argumento Que La mujer Tiene más beneficios Que el hombre Inclusive Pásale Ay Espérate Voy a abrir la puerta Ahí vengo Vengo Agarra Agarra cualquier este Ándale Muy bien Que ha habido Que ha habido Regresamos Regresamos Ya estás Ya estás Ya estás Sí Ya Que ha habido Que ha habido ¿Todo bien o qué? Todo bien Todo bien Tranquilo Eso es todo Déjame te pongo la camarita Casa Brosón So A ver A ver A ver Donde te tengo Donde te tengo Y A ver A ver Mover la colita A ver A ver A ver A ver Cochinó Cochinó La cámara Hágale zoom Hágale zoom Si va Bueno Señores y señores Con ustedes Mi queridísimo Camarada Campeón Y De todo Emprendedor Y todo Mi camarada El Luisito Suavecito Un aplausito Eso es Toño La del Moño Eso campeón ¿Cómo estamos? Eso Muy bien machito Muy bien ¿Cómo estás? Bien Bien Aquí Nomás un poquito tarde Porque se me ponchó una llanta Pero Pues aquí andamos ya No Tranquilo Si pasa Oye Cuéntame Este ¿Dónde trabajas? Este ¿Dónde vives? ¿Cómo está el cotorreo? Este Mira Yo trabajo De guardia En un restaurante Allá por el área De R.B. Rocks Ok Trabajo En las tardes En las tardes-noches Hasta que cierren Vámonos Oye Muy buen lugarcito Para trabajar allá Claro Si No Este Me va bien Si va Eso es todo Bueno Y luego ¿Qué más? ¿Qué más haces ahí en el trabajito? Pues nada más de guardia Ahí Que no se van a robar las cosas Que no vayan a romper ventanas En los carros Que no vaya a haber Algún tipo de 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 Personaje sospechoso Por ahí Porque Ahí me toca Oh sí Entrar en acción Dijeron Los vas a hacer acá La La Yakuza Ahora te creas Oye Muy bien ¿Y cuánto tiempo Llevas trabajando ahí? Ahí ya llevo Creo que Ya voy para Tres años Oh ya vas para Tres años Tres años Vámonos Oye No pues Muy bien Muy bien Oye Y este Y pues Te va bien ahí Hace tu buena Felicita Todo chido Ah no pues Que muy bien Oye Tú muy bien Tú muy bien Un pasito para Luis Trabajador Mi camarada Oye ¿Y de dónde eres? ¿O qué? Platícale a la gente Dónde eres Este ¿Cuánto tiempo llevas aquí En Houston? ¿Cómo están? Originalmente Soy de De México De Matamoros Tamaulipas Eso es todo Y ya Pero ya llevo aquí Veinte años Ya llevo más tiempo Que allá Ah su madre Era veinte años Veinte años A los catorce A los catorce Entonces Llegaste en qué En el dos mil cuatro Dos mil cuatro Ah mono Sí Era el dos mil cuatro Más o menos Por estas fechas Por estas fechas Ah más o menos Oh está bien Oye entonces Este Este Aquí hiciste que La high school La high school La high school Y nada más Y nada más Está bien Está bien Oye y este A ver cuéntanos Este Cuéntanos Cómo Cómo estuvo Cuando llegaste aquí Este Empezaste la escuela Fue difícil Cómo estuvo Bueno Cuando llegué aquí Este Si Lo Si fue difícil Adaptarme al A Al día a día Porque es muy diferente A como vives allá Claro Aquí es este Se siente como que Casi todos Es muy rutinario O sea casi todos Todos los días Es lo mismo La misma rutina Todos los días Todos los días Claro Y allá Este uno Es como que más Más libre De andar así Como haciendo lo que quieran Claro Claro Incluso allá Desde De Chavillo Será igual O sea yo Quiero que saliera Con mis amigos A la calle A jugar Y pues acá No se puede Porque pues tampoco No hay como que Muchos lugares Así que alguien Chavillo Un adolescente Que no tiene carro Ya sabes que aquí en Houston Si no tienes carro No haces nada No haces nada Entonces no es como que Si pudiera juntarme Con los amigos De la cuadra Eh que vámonos para acá Y vámonos a las canchas A jugar fútbol O lo que sea Si No se podía O sea tenías que esperar A que O un papá O una mamá De un amigo Este los recogiera a todos Y los llevara a las canchas O que incluso mi mamá O que nos llevara Claro O con mis primos O lo que sea Pero no era así Como que No hay mucha Muchas distracciones disponibles Claro Claro Entonces es como que De primero te cuesta mucho Porque sientes que Que nomás pasas encerrado En la casa Exactamente Y luego más con Con el idioma Que pues es lo más difícil Al principio Que no No entiendes nada O sea Vienes de De hablar Puro español Claro A venir a A tratar de adaptarte Cuando eres más chavillo Que vas a Que yo he visto Que vas que el kinder A la primaria Tienen clases bilingües A mí ya no me tocó Nada de eso A mí me Llegando Puras clases en inglés Y yo no entendía nada Sí Sí Entonces era No era Era Estaba en clases Que les dicen ESL Inglés Como segundo idioma Sí Entonces estaba Con otra gente Que sí Hablaban español Pero todo lo que te enseñaban Los maestros Era en inglés Y entonces Este Tú estabas ahí Como que Le entiendo No le entiendo Porque Sí Imagínate No manches Qué mal rollo Sí Un idioma Completamente Diferente Es una onda Completamente Diferente Y algunos temas Que me enseñaron En la escuela Pues yo ya los había aprendido En México Pero pues El examen Iba a venir en inglés No iba a venir en español No me los iba a poder Pasar Contestar Imagínate contestarlo Algo así Lo único que sí En lo que más me defendía Era en matemáticas Porque pues son puros números Claro Claro Entonces Sí Pero sí Lo demás Que era lo de las ciencias Lo de historia Y aprender otra historia Porque Vienes de un país Donde aprendes la historia De tu país Claro Aprender la historia De otro país Y se dificulta mucho O sea Tener que aprenderte Otra vez todo Desde cero Sí Tener que adaptarte Y Este Pasé Un primer año Se podría decir De adaptación Muy difícil Que más o menos Fue lo que me tardé yo En aprender inglés Todo un año Un año Oye pero Te voy a hacer una pregunta Y ¿Cuánto tiempo Pasó Para Perdón Para que tú te Adaptaras ya Como decir Como que No un cien por ciento Porque nunca te adaptas Un cien por ciento Pero No sé O sea Que digas tú Bueno Que ya me haya aclimatado Al estilo de vida Claro Yo pienso que Ya como Dos años Oh Tuvieron que pasar dos años Sí Porque como que Pasaba el año Y aprendí el inglés Sí Y como que me Empecé a encajar un poquito más Así Con la gente Y con el estilo de vida Y todo Pero como que todavía No 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 cambiaba el switch Pues Oh sí Entonces como que todavía Tenía Así O sea Batallaba en adaptarme Al cien por ciento O sea Porque ya es Aparte de un estilo de vida Completamente diferente Es una sociedad Completamente diferente No Y yo creo que Hay mucha gente Que viene Y quiere seguir haciendo Lo que hacía en el país Lo que hacía en el país Claro Y pues No se puede O sea Tienes que adaptarte O sea Las leyes son diferentes Las costumbres son diferentes La gente es diferente Están acostumbrados a otras cosas Uno por ejemplo En el país de uno Está acostumbrado A amanecerse En sus fiestas En sus cumpleaños Exactamente O no amanecerse Sino darse todo el fin de semana Diernes, sábado y domingo Y todavía El jueves y bolas Sí Y todavía faltan el lunes Al trabajo Para curarla Y aquí O sea Cualquier ridito Después de las 12 de la noche Te llaman la policía Y que Bájale a tu pedo Y entonces No puedes estar Haciendo lo mismo Es que Tienes toda la razón Por ejemplo Qué bueno que tocas Ese tema De que Sabes bien Que vienes de tu país Y que no puedes estar Haciendo lo mismo Que hacías en tu país Porque Yo estaba viendo Estaba viendo las noticias De que En unos apartamentos Este Este Bueno No voy a decir Este Este Nacionalidad Porque pues Es obvio Este Los camaradas Sacan la sala Al O sea Afuera de De su apartamento Como en el pasillo Como en el pasillo Sacan la sala Sacan la tele Sacan bucinas Y empiezan a ver la tele Y empiezan a bailar Y empiezan a hacer Todo el cotorreo Entonces Este Oye Todos los vecinos Salen Ajá Pero O sea El cotorreo Es este También Porque los vecinos Salen Es lo que yo no entiendo Salen Y Empiezan ¿Qué onda? Que no sé qué Pues estos eran Bastantito Y empiezan a ponerse agresivos Pero Lo que yo no entiendo Es que Bueno Estás viendo eso Te molesta 9-11 ¿Qué onda campeones? Y se acabó Se acabó Déjalo que Pues para unos Pagan las taxas O también Este También No salgas Agresivos Si ves que Eres uno Y son cinco Exactamente Oye vecino Este Tengo un bebé Le pueden bajar un poquito Exactamente Este También hay formas Y maneras Hay formas y maneras Exactamente O sea Tampoco no O sea Tienes que captar la realidad No puedes O sea No eres pinche Bruce Lee No puedes chingar Cinco cabrones tú solo Es que sí Cierto chulo La verdad que sí Pero O sea También Hay cosas de que Eso De rollo De alcohol Y testosterona Es la peor combinación Que puede haber en este mundo Entonces Me imagino que O sea Aunque La manera en que le digas Se ofende Pero O sea Como es Es muy cierto Lo que dices tú O sea Como por ese Ejemplo De que Oye ¿Cómo van a sacar la sala? En unos apartamentos ahí ¿No? Bocinas y todo el rollo Y todo el Oye No pues volviendo Volviendo al tema Este Que te iba a decir Oye Pues es que está Atacan Y entonces Tú de chavillo Luisillo Luisito Suavecito A los 15 años 14 años Pues tú sabes Que allá en México Ah Nosotros puros Sóccer Este ¿Cómo ¿Cómo adaptaste Ese rollo De que cuando llegas aquí Pues no es el mismo deporte Y todo el mundo De que o es béisbol O es este Fútbol O es lucha O sea Es otro tipo Todo menos el fútbol Todo menos el fútbol Sí Este Bueno pues en En la escuela Por ejemplo En clase de gym Te dejaban Este O jugar Básquetbol O te dejaban Jugar este Fútbol Soccer Claro Entonces Entonces ahí Pues no No se sentía Tanto Que extrañaras Porque te podías Poner a jugar Ahí con los mismos De la clase Claro Pero este Me acuerdo una vez Que estábamos En fila Para entrar A los lockers Y estaba ahí El coach Y él así Como con el hombro Jugando Empujaba así A todos O sea Así jugando Era Medio mamón El güey Nombre Coach De P.I. Nombre ¿Es en serio? Y luego Luego me empuja a mí Ajá Y en vez de moverme Como a todos los demás Yo lo empujé Para atrás Oh Ok Y se sacó así De Como todo un mexicano Claro De balance Y dijo Ah cabrón Dijo Me dijo Ey No quieres jugar Fútbol americano Ajá Y pues yo acabo de llegar Yo creo que llevaba aquí Como tres Cuatro meses Ajá Entonces no No me llamaba la atención Para nada Porque pues en México En aquellos tiempos Pues casi no se consumía Claro Muy poca gente Era lo que miraba La NFL Y yo le dije Así todo Así que te ha dado la pena Le dije Nah Y él Y él se quedó así Como que Puta Pues este güey Lo pude haber metido Allí al fútbol Hubiera sido bueno Y todo Oye Luisito Vamos aquí con una llamadita ¿Quién está ahí En la línea Que ha oído? Hello 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 Le colgaste Le colgaste Hello Hello ¿Quién está ahí En la línea? Hello Hello Y nos colgaron A la fregada Vámonos Oye Vamos a quedar Los comentariecitos Porque se nos están acumulando A ver A ver Dice Dice el chido De mí no vas a estar hablando Luisito Dice Dice Silvia González Dice A ver Luisito Según tu experiencia William Tendría Cara de sospechoso Para ti Si te encuentras Por ahí Si te lo encuentras Por ahí Tiene finta Tiene finta Ahí Le voy a tener que sacar El Taser Ah La torre La torre El amor El amor Pero dice aquí Dice Ah pues que como eres de Matamores Dice Cintia Mi Matamoros Querido Nunca te podré olvidar Ay Dice chido Dice chido Ya nos llegó Luisito Luisito El sabrosito Tranquilos Tranquilos Ya Yo sé el efecto Que les causa Oye con Chido Con los lentecitos Y todo ese rollo Es que andamos velado Dice Cintia Dice Cuando recién llegas Sientes que Te soltaron A la jungla Después de De haber vivido Mucho tiempo En el corral Hello 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 Que nos está hablando Hello Hello A mi se me hace Que es un spam Ah no Vamos al rato Tú campeón Es del Es del Es del Es del Es del telemarketer Si El 404 No se que Te quiere vender Seguros de vida Sin 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 ofender A todos los que Este Venden seguros De vida Y todo el rollo Ay otra vez ¿Qué pasó? Hello Hello Bueno 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 ¿Qué onda machín? ¿Qué onda chavos? ¿Cómo andan? Lo he llovido Bien, bien chulo Bien, bien Bien moreno Bien moreno Bien lavado ¿Qué ha habido machín? ¿Cómo andas? Eso es todo Aquí estamos tomando un cafecito Eso es todo Oye Te presento aquí a Luisito Suavecito Este Acá se llama Domi Domi Mayor Domi Mayor es un camarada Ya es un buen rato Camarada De atrás tiempo De atrás tiempo Este Sí Muy controversial mi camarada ¿Qué onda? ¿Qué hay machín? ¿Cómo has estado? Aquí bien Aquí a todo A todo millón Corretando la chuleta Eso es todo Como debe ser Muy bien Saludos a Luisito Dice que está Estaba platicando De que le dijeron Que jugara Fútbol americano Sí Pues que está machín Pero tuve que Dime Tuve que cortar la comunicación Para poderte llamar Si no Sí claro No te preocupes No no Todo chido Todo chido Todo tranquilo Oye Sí Entonces Ese Luisito ¿A qué se dedica entonces? ¿A qué te dedicas Luisito? Soy guardia de seguridad Eso es todo Ahora le guardia de seguridad Sí Está chingón De los que se creen chotas O de los De los relax No Soy más relax La verdad No No se me sube Porque sé que Pues nomás soy otro Güey ahí Este Tampoco no soy de que Oye no te puedo Nada O sea Eso no O sea Te trae más ¿Eres guardia de seguridad O bouncer? No guardia Guardia Trae su tésar Obvio El vato acá Sus esposas ¿Verdad? Sí Tiene dos ¿Tres esposas? Dos morenas Esos son para la cama Digo no ¡Ey! 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 ¡Ay no! ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Cámara puedes Echavos Nada más los quise saludar Ahí se escucha El teléfono Es Escucho como Tres ecos Migos ¡A la torre! Es que a lo mejor Lo tengo muy Ya que el ingeniero Arregle esos teléfonos Escucha feísimo Sí ¿Verdad? No, no Ya está Ya está Más chido Nosotros lo arreglamos No te preguntes Eso es todo Domi Muchas gracias Buen día Un fuerte abrazo Igualmente Cuidete mucho Hola Ok Eso es todo El moño Una Un abrazote Para Domi Mayor Domi Mayor Está en Atlanta No Salud Salud De Atlanta Sí Muy buen camarada Muy buen camarada Este ¿Qué te iba a decir? Este Bueno Sí Este Cintia González Mira esto es serio Esto es bien serio Esto es bien serio Modos serios Palabras sabias De Cintia González Es Bueno Total Dice Reggio Chido Dice Si tiene problemas Con los vecinos Háblenme A mí Y yo les echo A Doña Diana No Pues eso me gustaba Reggio Mira que lo tenemos en la ¿Qué onda? ¿Qué onda mi Reggio? ¿Cómo estamos? Ya nos llegó el besito Luisito el sabrosito ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? A mi Reggio ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Hacerme pipí Chulo? ¿Qué onda? Ya se hizo ¿Cómo? Ahí se lleve una niña Porque cuando tengas ganas No hombre Mejor saca la paseada ¿No? ¿Qué onda chulo? ¡Epa eh! ¡Alvala! ¡Esucio! ¡Esucio! Oye vamos aquí a los comerciales Vamos aquí a los comerciales Ahorita vinimos Manda comercial Reggio Manda comercial Y nos vamos a comerciales Y nos vamos a comerciales Regresamos Regresamos Oye vamos aquí a los comentaritos De voladita Porque luego se nos va Se le va toda Reggio Este Dice Se van todos Epa epa Dice Cintia El volumen A lo mejor está muy Ok Dice Dice Cintia Todos serios Todos serios Palabras sabias De Cintia González Este Dice Creo que tiene mute Ok Y luego dice Maribel Dice Ay Maribel Es que Mira este Luisito suavecito Dice Es que Maribel Defiende mucho a las mujeres Este Y Igual Reggio También defiende mucho a las mujeres Reggio Ay hasta los cinco Dice Este Este Cintia mucho Y Como le avientan la chancla Cada rato ¿Verdad Reggio? Ay Si 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 No te creas Este Dice Maribel Dice Juzgan a la mujer Solo por echarse Al Negrito del WhatsApp Pero Ay que rico Hola 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 Este Dice No antojen Dice Dice Este Pero no juzgan a los hombres Que tienen pareja Y nos mandan fotos Muy íntimas A ver Hagan un trama De hombres Un tema Perdón Un tema Un tema de hombres Claro que sí Claro que sí Maribel Este Maribel Nada más acuérdate Una cosa El hombre y la mujer No somos iguales Acuérdate De De Cómo se llama Del ejemplo Que dijeron De De la llave maestra Si un candado Si un candado La puede abrir Cualquier Candado Es un candado Que no sirve Pero si una llave Puede abrir Cualquier candado Es una Es una llave maestra Sustado Sustado ahí Una Ah Sí Don Javier El cerrajero El cerrajero Este Todos le llamaban El cerrajero Dice Cintia La opinión Ahorita le preguntamos La opinión También tenemos La opinión del Regio Porque dijo Regio que iba a opinar También Este Dice Dice Cintia Aquí se escucha bien Al aire Claro Este Dice Cintia De la moción Sí Sí Dice la mujer Ay Maribel Dice Maribel La mujer está soltera El hombre es el hombre El hombre casado Son casados Este Dice Ay cállate tú Y los hombres Hacemos parados Y las mujeres sentadas Oye Pues es que sí Pues es que Es que tú sí sabes Regio Que te la pasas en el baño Cada rato Y güey Pues no le digas a Luisito Porque pues apenas No le iba a pedir Jale de seguridad A ver si había No Desde ahorita Ya la está cagando Y sí Y sí Ey Si tienes papel Regio Si traes papel Ya Ya te arruinó El jale Will Dile que para Para Oye Este Bueno Pues mira Este A ver Tú Chido Dime 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 Me 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 Rara Oye Este Te acuerdas El temita Que estábamos sacando Hace ratito Que se puso A calientón El cotorreo Hace rato Bueno Estamos diciendo Luisito Estamos diciendo Estás trabajando Por ejemplo En el jale Donde estás Conoces a la Y tienes tú Tienes un hijo Tienes un hijo Bueno Entonces Conoces a la No sé A la manager Vamos a decir Y la manager Tiene un pasado horrible Bailaba En el tubo Tenía Onlyfans Era de la calle Pero Fue a A rehabilitación Y ya está Rehabilitada Se hizo cristiano Se hizo cristiano Entonces No Entonces Como el regio Chido Ya no Ya no Ya no Va a bares Ya no Ya no Ya no renta Mujeres Ni nada Eso Bueno Pues si quisiera ir Pero no me dejan Güey No En esta economía No se puede Bueno Bueno Entonces Le dirías tú A tu hijo Que esta muchacha Era antes de la calle O no le dirías nada No Porque Básicamente Mi Mi trabajo como padre Ajá Es este Proteger la inocencia De mi hijo Ah ok ok Entonces No tengo por qué Yo estarlo exponiendo A tan temprana edad A ese tipo de mundo El mundo es un lugar muy feo ¿Me entiendes? Para todos Pero Me equivoqué Pues no sé Donde vivas tú Pero está bonito Para donde yo vivo Ojalá no tienes No O sea Me refiero En cuanto a La sociedad ¿No? Ah sí Claro Claro Yo entiendo O tal vez Reggio A lo mejor Es muy inocente Todavía Entonces Ey No No hay que exponer Al Reggio Eso Porque no hay que Matarse inocencia Es que No creo Me hubieras conocido En mi edad Camarada No 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 te lo recomiendo Oye Es que Reggio Es muy inocente No sale del baño No Sí Este Volviendo al tema No Este Ya cuando tengan La edad necesaria Los chavos Ellos solo te van a preguntar ¿No? Entonces ya es Es tu trabajo como padre Guiar a tus hijos Por A que sean personas de bien Claro Claro Este Es tu responsabilidad La responsabilidad Es siempre del padre Hacia el hijo Y nunca del hijo Hacia el padre Oh Perdón Wow Amas de barbón Están escuchando Ustedes ahí en el chat Están escuchando Y hombres también Porque O sea Yo he escuchado Hombres y mujeres Que dicen No yo voy a tener Muchos hijos Para ver si uno de estos Me mantiene Y ahí está muy mal Exactamente Oye Reggio A ver Tu opinión chulo Porque estamos aquí En el chat Y no te dejan hablar Estas mujeres A ver Dime Dime Que onda Como Realmente Realmente Creo que Así como dice Luisito Él no lo va a exponer Pero Realmente Cuando A la edad De los muchachos De 12 De 13 Ellos ya saben O se imaginan Cómo está el rollo ¿Me entiendes? Entonces No creo que los hagan Tontos Claro Lo que le llama la atención Es el paquetote Que trae allá La mujer Eso sí es cierto La verdad que sí Pues es que imagínate O sea Cómo vas a exponer A tu hijo A que ande Con una mujer Que era de la calle Que bailaba Que o sea Mira para empezar Para empezar A lo mejor Tiene A lo mejor Tiene Este Tiene 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 ¿Cómo se llama? Enfermedades Enfermedades Tiene Enfermedades Veneras Este Se la O sea Imagínate Se la echó Todo el Todo el ¿Cómo se llama? Todo un Todo el ejército Mexicano Todo el ¿Cómo se llama? Todo el equipo de tigres Y luego el de Monterrey Y la mitad de Monterrey Pero al igual Como hay mujeres Hay hombres también Todas Y entonces Pues Está cabrón Eso sí es cierto La verdad que sí También como Como hay hombres Como hay mujeres Pero A mí se me hace Que pesa más El de la mujer ¿No? Es que En la sociedad Siempre hay Como un Un doble estándar ¿Me entiendes? O sea Se mide La sociedad Mide a los hombres De una forma Y a las mujeres De otra Es justo No Pero en la Es desafortunadamente La realidad ¿No? Entonces Este Cuando Es más un tema Social Que personal Porque A mí en lo personal Cada quien que viva Su vida como quiera Mientras que no le haga daño A nadie que me aporte O a mí Entonces Este Pero en este caso Sí porque Pues es tu hijo ¿No? O sea Sí Es mi hijo Es alguien que me importa Claro Tenemos a otra persona Aquí En la línea ¿Cómo estamos? Aquí el Domi Mayor Una vez más Eso En tanta molestia ¿Cómo andan de los llovidos chavos? Ya se escucha mejor el teléfono Escuchaba tres Domi Mayores Es que Es que Nada más Tú eres el original Pero tenemos tres copias Claro ¿Cierto? Lo clonaron Lo clonaron Sí Oye Domi Se me había olvidado preguntarte ¿Cómo que Quiero saber tu opinión del tema? Oye Básicamente Es esto Es que traes Es que tú traes un chingo de temas Todos los días Este William No es tema William No es tema No es tema mal No Vamos a terminar con ese temita Y vamos con otro temita Tenemos cinco o seis temitas Que tocar en el día Pues bueno Decíbeste cuál Claro Claro Bueno pues El chido Es que es un temamón Un temamón Oye No Sí Bueno pues El temita Este El que prendió aquí Al chat Ese es el de que Tienes Tienes a tu hijo Tu hijo Este Pues Este Está Está saliendo Con una muchacha Que antes Tiene un pasado horrible Era bailarina Este Tiene Only fans Bueno tenía Only fans Este Era de la calle Fue a la revalidación Y ya sé Como dice Lucito Sabrosito Se hizo cristiana Así que Dejarías a tu hijo Le dirías a tu hijo El pasado Que tiene esta mujer O no Claro que sí Se lo diría Y eso ya no Eso ya no es mujeres Eso ya rastrojo Eso ya es garpe Eso ya no sirve Eso es todo Machi Es que Oye fíjate Yo estaba viendo Yo estaba viendo El porcentaje De aquí De De que las mujeres Es un 40% De las mujeres Que le dicen Que no Que no andes Con esa mujer Y un 75% De los hombres Que le dicen A su hijo No 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 Salte de esa mendiga Relación campeón Que en frego Estás haciendo ahí Pero entonces O sea fíjate Aquí estamos Cuatro hombres Y los cuatro hombros Dijimos que sí Aquí en la Aquí en el chat Aquí en el chat No Aquí dice Por ejemplo Maribel Dice que no Que ella no le diría Que no No pasa nada Que las mujeres Cambien Dios mío ¿Tú qué opinas Tommy? Dime tu opinión Acá machín Ya te di tu opinión Ya te di mi opinión Carnal Es garbage Ya no sirve Eso Es un rastrojo Ya Esa mujer Ya no sirve Ya no cambian Ya Perro que come huevos Aunque le quemen En el hocico Oye pero que Cómo le dirías A tu hijo O sea Cómo te aproximarías A tu hijo Para no Que no seas pendejo Que abra los ojos Que esa pinche vieja Es rastrojo Esa vieja es basura Carly Ya no sirve Ya Dicho no The one boy O sea Tú no Tú no 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 le dirías Así como que Para qué Para no ofenderlo No No Al chile pelón Que es ofenderlo Ni que la chingada Me está ofendiendo a mí Está ofendiendo a mí Mi honra Y su honra de él De ser joven De ser hombre Esa madre Al chile pelón Se le dice al morrillo ¿Sabes qué? La estás cajeteando Y no me gusta Porque esa ruca Ya es garbage Es rastrojo No sirve Dicho no The one boy Eso es todo Esa de que Ay Para que no rie los sentimientos No, no, no La mujer Ella misma Causó que hieran Sus sentimientos Por darse A la calle Por ser de la vida Galante Esas rucas Nunca cambian Una vez más Te lo digo Perro que come Huevos Aunque le quemen El hocico ¿Qué tanto es? Hay que no Que no hay Que por pobrecito Que no le digas Que al chile pelón Se dicen las cosas Y duele menos Eso sí es cierto Oye Hace como tres semanas Hace como tres semanas Te estoy aventando Los clientes Para allá Para que escuchen La cotorra radio Ahí hay un camarada mío Que se llama Jorge Jorge González Ese güey trae Buen Buenos comentarios También el vato Probablemente ya hasta Les llamó No sé si se No sé si ya les haya llamado No, no nos ha llamado Pero el Jorge González Sí Siempre Este Siempre se conecta Y trae Trae un muy buen cotorreo No, escúchame De Jorge El de Juárez De Atlanta Sí, claro Claro que sí Jorge el de Juárez De Atlanta Pero ese güey Es de allá Ese güey Es de Ciudad Juárez Sí, de Chihuahua Sí, sí, sí Sí, este camarada Sí, mon Sí, pero sí se ha pedido A González, va Jorge González Creo que sí Es ese güey, sí, mon Ajá Sí, sí, sí Es este camarada Sí, sí Sí, este camarada Dale un chingazo a William Que no entiende a este vato Dale un madrazo, por favor Oye, no, tranquilo No me golpee, no me golpee No, pero sí El camarada Sí, este Sí, este Sí, buena onda el vato No, hombre Inclusive ahorita Ahorita en la mañana Me alburió bien gacho Oh, ya Ya te llamó Ya te llamó en la mañana No, no me ha llamado Pero sí Está aquí en el chat siempre Así que sí El camarada Muchísimas gracias Bueno, ese güey Buen perro ese güey Claro que sí Camarada Chido el camarada Simón Un saludo A Jorge el de Juárez Jorge González Ya escuchaste, Jorge De Juárez Saludos Te mandan saludos Y ahí también al regio Al regio Ahí ya este Ya tengo Ya tenemos ahora sí Que el grupo E De hombres abusados Por mujeres gandalla Si tu roca te sigue Este Maltratando Regio Ya tú sabes Ahí tiene mi información Ahí contáctame Claro, claro Tenemos ayuda financiera Tenemos ayuda psicológica Para los hombres abusados Ayuda financiera también Toledados Eh, pues mándenme una serie No, mientras A ver La voy pensando Ahí está ¿Cómo ves? Sí, pero te tienes Te tienes que ir de tu casa Para que te puedan Salgar financieramente Oye, este Te encargo que Si puedes venir en camioneta Para llevarme el baño También Alejarte Alejarte de la violencia De la mala mujer Que te tocó Desgraciadamente Cuéntanos Un fuerte abrazo Que sigan disfrutando Su programa Su show Nos vemos Igualmente campeón Fíjate, gracias Ahí estamos Ya está Creo que Luisito Se quedó mudo ¿Qué pasó Luisito? No, pues es que No me gusta interrumpir A la gente cuando está hablando Oye, no hombre Es que Ah, perdón No me vuelvo a meter Disculpa No, no, no No, no lo digo Es que están hablando ustedes Y se me hace como que Muy mal pedo Así como brincar Y interrumpirlo No pasa nada No pasa nada Mira lo que Mira lo que dice Maribel Si es lo que Lo que les gusta a los hombres Dejan a una burna Una burna Una buena Mujer Por una Fácil Me imagino que el Autocorrect Está un poquito Está fallando un poquito Porque dice Si les gusta a los hombres Dejan a una buena mujer Por una fácil Por una fácil De esas mismas Palabras sabias De Maribel Márquez Y ahora Este señor Dice que no sirven Si son esas Si no son Si con esas se van Pues bueno Es que Es que hay De hombre Hay de camaradas A camaradas ¿Me entiendes? O sea Ahí Por ejemplo Si la mujer No La mujer que tienes En la casa No Es así masculina Y te trae Acá de arriba Para abajo Y todo ese robo Bien gacho Pues ahí si está Medio cabrón Lo que caiga No es que puede escribir Para la mujer Güey Pero Pero al final De cuentas Si estás enamorado Güey Te vas a ir con ella Güey Sea como sea Eso sí La verdad que sí Porque sí Nosotros somos Es que Volvemos a lo mismo Nosotros no tenemos Las mismas oportunidades Que una mujer Una mujer Te manda a la fregada A ti ahorita Y a la vuelta De la esquina Ahí va a estar Un batido Tu camarada Güey Así Tu mismo camarada Ya se la anda Ya Regando Exactamente Y nosotros Nos dejan a la fregada Imagínate Que nos quedamos Nos quedamos solteros Como dos Tres meses Seis meses Siete meses Imagínate Por eso no tenemos Las mismas Por eso no tenemos Las mismas oportunidades Pero sí Nos dejan como la canción A todos los El perro El gato y yo Exactamente No, eso está sin perro Está sin perro Se lo llevan El perro es mío Sí Visita Nada más Los fines de semana Mándame Para las croquetas Exactamente Oye Entonces Regio Te iba a preguntar También tuvimos Otro Dinero No traigo Güey Sí Güey Luego ¿Cómo te paga Will? Exactamente Sí Es que Tampoco le han pagado A él Es hasta el 15 Regio Hasta el 15 Este Pero no me lo quieren mandar Güey Quieren que vaya Oye Es que Este Parece que van a ser Directo Fósiles Está chido Que anda Te lo van a necesitar Directamente Sí Ay Jesús Oye Este Regio ¿Qué carro ¿Qué carro manejas O qué carro maneja Tu esposa? Pues Tenemos un Mercedes Ah Sí Güey No Está bien Está bien No Tenemos un Journey Y una Dodge 1500 Ay Es su Máquina Oye A mí se me Tú tienes Feria A mí se me Hace que Puro No Pero No Pero no me la Prestan La Mi Güey Me mandan Caminando Güey No te digo Es que Dice que Se gasta Todo el dinero En los pagos Y el seguro Y Todo está caro Ahorita Sí La neta Que sí La neta Que sí No Es que Estaba viendo A ver Si Es que Estamos También Hablando De los Carros Sí Y Este Y Los Caros Tú Oye Este Que te A ver Tú Regio Tú Cuando llegaste Aquí A los Estados Unidos ¿Cuál Fue Tu primer Trabajo? Mi Primer Trabajo Me llevó Mi Carnal Allá Andaba Este En Una Compañía Güey Donde Desmontaban Este Áreas De Árboles Y Todo eso Güey Me traían Recogiendo Sacando Las raíces Güey A pura Mano En serio Oye Y no te sacaste Esta también Eh Regio Manda Comerciales Órale Nos vamos A comerciales Los mejores Comerciales De William Y Luisito Sabrosito Con treinta y dos Años de experiencia Y más de cincuenta mil Casos ganados Confía en el abogado Que sabe Cómo ganar Abogado Manuel Solís Nuestro equipo De abogados Está listo Para ayudarte Llámanos Al Tres Cuatro Seis Siete Siete Dos Dos Nueve Uno Cero Tres Cuatro Seis Siete 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 Dos Dos Nueve Uno Cero Nuestra Prioridad Eres tú Y tu Familia Abogado Manuel Solís Oficina Principal Houston Texas Regresamos Bueno Entonces Chulo Regresamos Si dejaste el micrófono abierto Te estoy escuchando Wey Al amor Al amor No escuchaste lo que dije Ya todos saben Ya todos saben Dios mío Se quite Oye vino Doña Diana Dice que no te hagas Que lea sus mensajes Al amor Sí, sí, sí Vamos aquí al chat Vamos al chat Este dice A ver, a ver Ya escuchaba Ah, sí, sí Ya dijimos Maribela Este, pues Que Tú sabes Cómo es el Domi El Domi no tiene pelos En la lengua El camarada Así que, pues Ni modo Dice Doña Dianita Dice Dianita Ustedes los hombres parece Que no tienen Madre Que no tienen Madre Y de dónde viene O sea Que de dónde De dónde venimos Aunque Que nos sacó Este Dice Cintia Muy bien Diana Regáñalos Este Dice Cintia Ni tiene Casa El Región De ver el baño Dice 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 Personales Sí Dice 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 William ¿Por qué tanto Conarje contra las mujeres? Y dice Cintia Algo le hicieron a Diana Lo han tratado Este Bueno Pues para contestarle A la señorita Diana Este Señorita Diana Nosotros Adoramos a las mujeres ¿Verdad que sí Luisito? Sí, claro Y este Y a los hombres también No Pero de otra manera De otra manera Aquí queremos a todo el mundo Regio ¿Cómo ve Regio? No pues ¿Qué podemos hacer? Ya cuando le estrenan La revesa Puede Ya venga Oye ¿Qué te iba a decir? Luisito A ver Tú Tú tenías Este Tú tenías un programita Antes ¿No? Bueno No programita Sino como Con un podcast Con un podcast Con un amigo Con un amigo Sí Ya tiene varios años Que Que no hemos podido hacerlo Ajá Se llama Lo que callamos Los mojados Tranquila Will Los equipos americanos Américas Sí Sí Se me agó acá Se me agó con la leche Y el Will Ahora 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 Con la leche Con la leche Entonces Pues hablábamos Mi amigo y yo Más o menos De Lo que estábamos hablando Más temprano De nuestro proceso De adaptación Llegando acá A Estados Unidos Las diferencias culturales Lo que batallamos En aprender inglés En adaptarnos A la sociedad Enfrentarnos A discriminación Y racismo Y cómo Lidiamos con eso A veces hasta nos da risa Porque A veces la gente Te hace un comentario Así discriminatorio Pero pues viene más De la ignorancia Que Ganas de De ser mala leche Y pues más bien Te da risa Claro, claro Y cosas así Hablamos de esos tipos De temas Claro, oye Pues qué padre Oye, pero Hiciste Hicieron un Hicieron un río ¿No? Que se hizo viral ¿Nos podrías contar Un poquito de eso? Oh, sí Hicimos un Un TikTok Donde también En tono Medio de burla Pero también como Trayendo la luz Que siempre ha estado La luz Que Nos ponimos así Que somos ilegales Este Y Pagamos impuestos Aunque la gente No nos crea Y pues sí O sea La gente no sabe La gente de acá Piensa que No, nomás vienen Y trabajan Y no pagan impuestos Y Nos toca pagar impuestos Igual Pero también Pues así No es broma De que Somos ilegales Y Le pagamos el coyote A nuestra mujer Y cuando llegó acá Nos dejó por otro Y así Cosillas así Y entonces Hizo Medio viral En TikTok Oye Es que sí es cierto Chulo Fíjate Esa O sea Se escucha un poquito Un poquito Chistoso ¿Tú qué opinas Regio? De que Por ejemplo Te traes a la mujer Estás aquí ya Estás jalando Haces tu feria Te traes Y yo he escuchado Varios Varios Bastantes Y bastantes Casos de que Llega la mujer aquí Y este Y también los hombres Porque hay mujeres Que se traen a su A su bendición Ah sí Cierto A su guato De allá Y igual O sea El pasar tanto a los hombres Como a las mujeres Como a los hombres Y todavía estoy pagando El coyote Y todavía estoy pagando El coyote Exactamente Si o no Regio Si o no Simón 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 No 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 Oye por ahorita Por lo que comentó Luisito A mí me pasó Cuando llegué En aquellos años Estoy hablando Casi de unos Treinta años Treinta y un años Y este Estuve en un trabajo En una compañía De renta de carros Y pues ya ves Cómo se hablan Los morenos Aquí de whatsapp Tú sabes Cómo se dicen Le dije Oye ¿Qué? ¿Por qué se dicen así? Y me dice Le digo Ah que si no se molestaban Porque se decían así Digo Y ustedes no se molestan Porque les digan mojados Y yo me quedé Sí Y dije No pues a mí me vale madre Oye pues es que sí Es que tienes Tú tienes Su manerita De decirse La M-word Como le dicen La M-word Y Pero Uno no les puede decir Así se ofenden O los güeridos No les pueden decir Bueno Uno sí les puede decir Depende de cómo te llevas Con ellos Porque por ejemplo Yo que crecí En lo que se considera Así como Hood Ajá Entonces hay mucho Moreno Y mucho hispano Sí Y ya los que Los que se llevaban ahí Mucho con los morenos Pues les decían a ellos Y ellos los decían También a los chavos Pero era porque más Era como un término De hermandad Entre ellos Pero así que yo vaya Y le diga Pues y no lo conozco Pues me va a querer putear ¿No? Sí, claro Cuando hay ese vínculo Ajá Se lo pasan A los hispanos Pero cuando no lo conoces Pues o sea ¿Para qué? Sí Para que lo guste Sí Para que te haces Pero uno como De poco tiempo aquí O sea ¿Por qué se dicen Tanto así? Ay, preguntas Sí Sí Uno que Sí Entonces El güer me dijo Que si no me enojaba Porque me hicieran mojado ¿No? Que no me molesto Me vale padre El regio Con su tarjetilla De la junca De no De cuál mojado Pero qué onda Es que sí Sí O sea Yo no tengo ningún problema Con los morenitos Ni nada de ese rollo Pero sí O sea Tienen ese Esa palabrilla Que siempre se dicen Pues sí ¿Qué onda? Pero sí se molestan La verdad O sea Si como dices tú Llega ya otro camarada Que no lo conocen Y ay pues su máquina Sí 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 está canijo Oye Y este Y ya para cerrar Entonces este Tienes Tienes algunos planes En el futuro Con tu Con tu TikTok Este Vas a hacer más reviews Vas a hacer más O te vas a enfocar más en la radio O cómo está el rollo Pues el La meta es este Llevarlo a los dos O sea la radio Y también ir llevando El TikTok Seguir haciendo así Cosas que a mí se me ven chistosas Y si pegan bien Y si no también El chiste es divertirme Claro No es con la intención De que No quiero ser famoso Porque Ese no No es la intención La intención es Divertir y entretener Sí Y a uno mismo también Entonces este Aunque sea de poco a poco ¿Dónde tienes programa Luisito? Mande ¿Dónde tienes programa? En Estereo Futura La radio hermana de aquí De La Cotorra ¿Qué día? Los miércoles A las 10 de la noche Este Ahí ponemos así Como le decía mi mamá Pura música del diablo Nos podemos escuchar rock Rock en español De 10 de la noche A 12 de la noche Vámonos A las 12 Sí Ah Uy Este Campeones Este Vamos a tener Este Vamos a tener un radiotón Este A mí se me hace que me va a tocar Este Este Organizarlo porque Siempre estamos Dice y dice que el radiotón El radiotón Pero pues nadie se avienta Pero este A mí se me hace que No lo vamos a tener que aventar Sí Este Básicamente El radiotón va a ser este 24 horas de De radio De show Si no tienes de show Alguien tiene que estar aquí O en Estereo Futura Aquí o en Estereo Futura O básicamente aquí Y este Entonces a mí se me hace que Qué periódico güey Lo quieres por ti solo güey No más No, no, no Vamos a Vamos a empezarlo Vamos a empezarlo A mí se me hace que ¿Qué les parece un miércoles? ¿No? Un miércoles Un miércoles estaría chido Que O sea, sí 24 horas Sin parar Y este Y Y Hasta que el cuerpo aguante Hasta que el cuerpo aguante Sí, sí, sí Y este Y Pero sí Ese Y después son unas costillitas azules Exactamente Para hacer un Una Algo acá chido Para seguirle dando Apagamos las cámaras Y todo el rollo Ah, no Eh, 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 eh Este Es contenido exclusivo Contenido exclusivo Eh, ¿qué vas a decir tú, Reggio? ¿Qué? No, no, no Pues yo los apoyo ¿Qué quieres venir? Eh, nos vamos a mandar No, también Para estarlos mirando Y apoyar No, mira Así le vamos a hacer Fíjate De seis de la mañana A diez de la mañana A lo mejor ya más Y luego de diez de la mañana A una de la tarde El chido Y luego Este A mí no me ha apagado Y este Y luego de De una de la tarde A ocho de la noche A no sé A lo mejor Rey Y luego este De De ocho de la noche A Una de la mañana Eh, Alex Y luego De una de la mañana A cinco de la mañana A lo mejor yo Y luego de cinco de la mañana A cerrar Gloriana Una cosa ¿Qué no entiendes? Ah, me faltó Fernanda Bueno, ahí lo acomodamos Pero sí Y este Pero Reggio también va a estar ¿Va que sí, Reggio? Ah, sí Sí, sí, sí Claro que sí Eh, pero Cuando dijo de él Dijo A lo mejor yo A lo mejor yo O sea que me va a tocar a mí Exactamente Entonces lo hiciste ahí Exactamente Ay, si me faltaste tú también Como quiera Como quiera yo siempre me desvelo Ah, sí es cierto Oye Cuando hagamos el Radiotón Cuando hagamos el Radiotón En la madrugada Deberíamos de No sé De traernos un brujo Algo Sigue Contar historias de Estarías acá Imagínate que estamos aquí Antes Con cosas de miedo Güey Y yo tengo miedo Aquí en la casa Güey Y yo apenas iba a contar Oye Se le aparece la chanta Saburadora El Regio Sintió que le jalaron Las patas Sí, verdad Eh, pa' eh, pa' eh Eh, eh, eh ¿Qué te jalaron, Regio? ¿Qué te jalaron? Ah, tiraron las patas Pero para sacarme Para el patio Güey Te toca baño Y sacan las mangueras La hueva Ay, dame Qué onda Se pasan de lanzan Este Pero no No está bueno Sí, hay que Hay que prepararlo Hay que probarlo bien Hacer el sketcho bien Y todo ese rollo Y este Para que el Regio También participe Eh, Regio También vas a participar Chulo, eh No, cálmate Déjale Pido permiso A mi vieja, güey Ay, mira ¿Sabes qué? Vamos a hacer Lo mejor un martes ¿Sabes por qué? Porque el sponsor El sponsor De nosotros Tiene una Una taquería Aquí cerquita Y tiene el martes Tacos de trompo A dólar Ah, cabrón ¿Verdad que sí, Regio? Pues yo puedo estar Yo puedo estar ahí Todas las noches En la taquería Ahí Me hubieras invitado ayer Oye, pero Regio Escuchaste lo que dijo Oye, yo les ayudo Pero en la taquería ¿Qué onda, Regio? Te pasas del alta, Regio Es a ver La taquería Tamaulipas, ¿verdad? Sí Aquí cerquita Aquí en el En la veteran Memorio Oye, oye Todo serios Todo serios Cintia Cintia va a decir Unas palabras Así derechitos Todo serios A ver Palabras sabias De Cintia González Pero que hable por teléfono ¿Para qué la quieres? Ah, no es cierto Ah, te creas Y te estoy jugando Estoy jugando Ah, este Este A mujeres aquí no Estamos en un programa De puros hombres Así que mujeres no No, no es cierto No Ok Luego dicen que El que le traen El reverso es uno Y el Will Yo no más quiero Hombres en mi programa Ay, claro Mucha meta Cone ojo Este bato Como que ya anda mal Este William Ey, ¿quién nos llama? Ay Está el domingo Otra vez Ahí va, viene, viene ¡Bueno, mi domingo! ¡Bueno! Ey, ¿qué onda chavos? Aquí el Domi Mayor Una vez más ¡Qué ha habido! ¡Qué ha habido! ¡Otra vez! Oye ¿Cómo que un martes? Un miércoles El Radiotón Pues hazlo mejor Un jueves O un viernes Es que mira Mira, Domi El martes Nuestros panzer El de El de El de El de El de programar Nosotros El dato tiene El martes El Es como es Exactamente Taco Tuesday Tiene un especial De adolarlos Tacos De trompo Papel Papel Entonces, ¿para qué? Pues, ¿para qué? No, pues Siendo así Ajá Haz un Haz un Este Tacotón Ahí en el mismo restaurante Williams No seas imbécil Ay Bueno, pues Iba Bueno, pues Ya que me dijeron así Vamos a hacerlo así No, ya está Ya está Oye, entonces Es Tacotón O Radiotón Tacotón No, es Radiotón Pero Pero, oye Es que hay que ponerlo a jarlar El sponsor Vale Podemos Hacer alguna promoción Con el Con el sponsor El día del Radiotón Claro Claro Y no Más uno de tacos Pues Bastantes Sponsors Que puedes tener ahí Y de hecho Yo me pongo de voluntario Para hacer un programa Si me lo permiten De dos horas Siempre y cuando Siempre y cuando Me paguen el boleto De avión Ah, mira Bueno No me quieren dar El camión a mí Y te van a pagar El avión ¿Tú crees? Son de Los patrónes Son de Monterrey ¿No? Entonces Sí ya bailó El metro Cobran dólares El metro Cobran dólares Oye No, pero si lo hacen Si lo hacen un fin de semana Yo sí Los acompaño por allá Y si me dan chance De hacer un programa de radio Dos horas Ahí estoy Al pie del cañón ¿En serio? ¿En serio, Domi? ¿Sí vendrías? No, sí En serio, sí Sí voy Ah, bueno, bueno Porque a mí A mí se me hace que me va a tocar Este Se me va a tocar Este Organizarlo Así que Si me confirmas Si me confirmas Lo Lo ¿Cómo se llama? Te tenemos Tus dos horas Te incluyo Te incluyo, güey Te incluimos aquí Y este Pero sí ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pero sí dan barra libre ahí Para hablar de lo que uno quiera O se van a ir a Lo van a censurar a uno No, no, no Chido Aquí Aquí Este Aquí podemos hablar de lo que tú De lo que tú quieras Aquí Este Por ejemplo Pues tú sabes Este Yo hablo Pues tú sabes De lo De lo De lo machismo De mujeres De hombres Y todo ese rollo Aquí no 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 tenemos así Como que un Eh Algo censurado O algo así Nada, nada Aquí puedes hablar de lo que tú quieras Cabrón Es que lo pones Ahí tengo Ahí tengo un tema Muy chingón Que quiero exponer ahí Si me da la oportunidad El día del Radiotón No el día del Tacotón El día del Radiotón No, pues Sí La neta Mira, fíjate Este Si me Si me Confirmas Si me Confirmas Este Déjame Déjame Primero Planeo todo este cotorreo Y te agrego Te agrego el sketch Y Y Y hacemos todo este cotorreo Y Y Yo 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 no Yo no le veo el problema La verdad Yo no le veo el problema Porque pues vamos a estar aquí 24 horas O O Treinta y tantas horas Aquí en el radio Pues yo no le veo el problema ¿Tú le vas a hacer un problema? No O sea Estaría con ganas Que Inclusive estaría con ganas De que tú vinieras Este Domi Te echaras tu Tu Programita de dos horas ¿Verdad? Este Aprovechando que es el radio Tom Y Este Y Y Nosotros vamos a descansar ¿Verdad? Un sueñito Nos vamos y nos echamos un taco A los Al toquito de trompo Acá Pero no Si Déjame Déjame Este Déjame Confirmo Y yo te dejo saber Cómo ves Tú Domi Domi Al millón Perfecto Oye Una pregunta Dígame Y esos tacos de trompo ¿Qué es? Amar ¿Qué es? Yo nunca los he escuchado Nunca los he comido No hombre Pues mira Cuando vengas Aquí Aquí está cerquita Está como unos 5 minutos Cuando vengas Te llevamos para allá Y no hombre Cámara pues Y no nada más tienen eso Tienen Tienen gringa No pues que Si sabes que es una gringa Va a decir una güera Yo quiero una de esas Gringa 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 Que sea pendeja De kinga Exactamente Bueno básicamente Es tortilla de harina Queso asadero Con trompito Y bueno a veces Se le ponen cebollitas Casi como una quesadilla de pastor Ándale básicamente Bien Pero que es el trompo O sea que es Que parte del marrano De la res Es el El trompo Por lo general Es de puerco Es de puerco Es de puerco Es de puerco marinado La parte yo creo que Es esta o la espalda La del humo ¿Va Reggio? ¿Va que sí? No yo no sé Güey Sí es este O sea no No tiene O sea no tiene grasa No tiene gordo Ni nada de ese rollo Como por ejemplo Un tibón Tú Domi Ya ves que el tibón Tiene así bastante grasa Así al alrededor No 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 Y aparte Alrededor sí No es lo mismo Porque pues es carne Pero este es puerco Es como la misma carne De la chuleta Pero así fileteada Delgadita Exactamente Y la meten así Como en una espada No 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 Tú dices el trompo Donde está girando ahí Donde le ponen piña y todo Andale tú sabes Ese me hará Ah y si cuál es el trompo Ok Ya está No de trompo de esos De los de acá De los de acá De gol Allá en la ciudad de México Les gusta comerse Comerse lo mejor En alambres ¿Va Domi? No en alambres No No pero sí No si lo preparan Alambres con chile Y todo revuelto Simón Se llama alambre Pero no lleva alambre Hay un platillo Ajá El platillo se llama alambre Correcto El platillo se llama alambre Pero no No es que lleve alambre Tampoco Vamos a sacar el tumbaburro Vamos a sacar el tumbaburro Vamos a ver de dónde Es la cosa Que parte del cerdo Es la carne Vamos a ver Vamos a sacar el tumbaburro En Google No en No en el Google rojo Ajá La carne No es que yo te preguntaba Porque dices tacos de trompo Adivá chinga ¿Cuál es el trompo? ¿O qué? Si por el tijera Tacos de carní Pues ya sé lo que es una carnita Pero es tacos de trompo Digo What the fuck Pues gober ¿No? Es el plato Ok Pero qué parte Ah aquí está Pues ahí te va Este término se llama así Porque su estructura Y porque se parece Al tradicional juguete mexicano El trompo Ya es que es una forma Por filetes delgados de cerdo Empalmados en un asador Vertical Previamente marinados Y sazonados Con los que está conformada Este platillo Pero no nos dice Qué parte es el cerdo Nos quedamos igual Pero este ¿Qué te iba a decir? Ah pregúntale a Alexa Sin nada Ya le preguntamos a Hugo Ya le preguntamos a Hugo Pero no Si Machín Este tú Domi Yo te hago saber Tú tranquilo Como quiera Este A finales de este mes O principios de julio O en julio 4 Estaría chido Este Ya en la independencia De Estados Unidos Este Vamos a organizar Esto todo bien chido Acá que esté bien chido Y yo te hago saber Si te las dan aquí Las dos horas Aquí te las damos Todas No No Pero sí Ya está Ya está Machín Entonces Ahí quedamos en eso Entonces Bueno pues Buen día Buenas tardes Igualmente Campeón Nos vemos Ya está Este Este ¿Qué le decía El chat El chat El chat Dice A ver Vamos a ver Ah Aquí nos quedamos Aquí nos quedamos Dice Cintia Dice Algo le hicieron a Diana La han tratado mal Dice Dianita Dice Si lo andan Si lo andan a castigar Hasta de pedir perdón Me imagino que están hablando De mí Dice Cintia Si que otra Amado El pobre Dice Cintia Eh Luisito Es Es mi descubrimiento Es que ella te contactó Si ella me contactó Ella me dijo Ey ¿Quieres venir para acá Para la radio Y que pues voy Y ya Mira Muy bien Cintia Muy bien Dice Cintia Ay Luis Pues no que a las nueve Tu programa Que empieza a las nueve No Empieza a las diez Porque pues a las nueve Salgo del trabajo Exactamente Este Dice Cintia Ah Dice De Michoacán Uno Y la otra De Matamoros Mi Matamoros Que no Este Dice Cintia Que le dan Que le dan El programa Al Domi En la madrugada Dice Dice Este Dice Cintia Que se será de pierna El pastor El pastor No creo Este El pastor El chivo No es cerdo Dice Pregúntale a Alexa Dice Cintia No hombre Los muchachos De vosotros Oh si Hoy van a estar en la noche Según Los chavos De vosotros Hoy en la noche Van a estar en el programa Oh van a estar en tu programa Oh mira Voy a estar entre Están Una banda de aquí de Houston Ok Van empezando Tienen ahí unas Unas Acabando de sacar canción Esta semana Este Para que los busquen los chavos Están como vosotros En Spotify Y creo que también en YouTube ¿Qué tipo de música tocan? Pues en rock Creo que en español También Cantan en inglés Este Apenas los empecé a escuchar Yo también Ok Sí Pero si tocan padre Tienen ahí una buena vida Sí Ah mira mira No pues está como Está como Regio ¿Verdad Regio? Que tocas esta ¿Verdad? No No La de atrás Güey Ay Ay No pues está bien Regio Despídete Chulo Bueno pues aquí estamos Despidiéndonos De la Cotorra Radio Y Saludos Saludito Sabrosito Saludos Regio Apóyanos en su programa Y Pues aquí estamos Molestándonos Como siempre No es molestia No es molestia Tú ya eres parte Ya eres parte chulo Ya eres parte Hasta en mi programa En esta Ya al rato van a quitar a Willy Van a dejar Sí Claro Eh pues en el radio Oye pero si puedo ir a probar los tacos A ver si están buenos Antes de que sea el El Este El reggaetón ¿No qué? Ah el radio Este no Pues claro Te puedes probar esta No te preocupes Saludos Para todos Ya está machi Muchas gracias Luisito Pues despidete machi No este Muchas gracias a todos Por estar aquí con nosotros Este Ya nos toca irnos Que se los pasen muy bien Que tengan muy bonita tarde Y bañense Guardamos el agua Oye no ya está Oye entonces este Tu programita va a ser De 10 a 12 De 10 a 12 Bueno hoy Hoy de 9 a De 9 a 12 Este va a ser de 9 a 12 Este vas a tener invitazos hoy Sí Bien chidos Este Y Y pues Si quieren escuchar cancioncitas A casa brozona Nada más Comuníquense con Luisito Suavecito Sí Para que los complazca De todas maneras Sabroso De todo lo que quieras Todo Todo Como quieran Y donde quieran Ay huela Hombre mujer Lo que sea Él no Él no ve bandera Vámonos Vámonos También ponen de los ángeles azules O no Eh Casi no Pero pues Porque hacemos la excepción Reggio Tú Tú pídeme lo que quieras Y yo te lo pongo Ay no Dios Eh pues Nos vemos a ratito campeones Este Nos vemos aquí En la noche Este Por ahí de las 8 de la noche Va a estar este Obviamente Luisito Va a estar este Fernanda y Rey Este En historias entre canciones Y Gloriana y Alex Van a estar aquí Su servilleta va a estar operando acá O sea que yo no voy No me van a ver Gracias a Dios Y yo tampoco los quiero ver Este Detrás de cámaras Detrás de cámaras Detrás de ustedes Eh Eh ¿Qué pasó? Este ¿Qué les iba a decir? Y este Pues no se lo pierdan Porque hoy También van a tener invitados Vamos a tirar De su papaya Todos aquí Todos a todo dar También no se pierdan acá Con Luisito Suavecito Va a estar más chido Estéreo Futura Y Estéreo Futura Y nos vemos mañana Nos vemos mañana Entonces este Nos vemos mañana No nos vemos ahorita en la noche Y también mañana en la mañana Con Regio Chido Que siempre nos acompaña Bien sabrosón Y Échale muchas ganas Nos vemos al rato Cuídense mucho Nos vemos Regio Adiós Me mandan el cheque Sí Sí Sobre El 15 La regalía Sobre Nos vemos